3, 2, 1, H, I, R, S, 96.5 El ritmo de la mañana Tarde pero seguro, aquí estamos Es el ritmo de la mañana, este es 96.5 A esta hora, las 7, 10 minutos y bueno, tenemos un montón de cosas para el día de hoy El día después del festival, vamos a hablar un poco de todo esto aquí en el programa en el día de hoy Todas las cosas que sucedieron durante estos tres días, las buenas y las no tan buenas Todas las experiencias que ha dejado este evento Que definitivamente demostró que no todo el mundo tiene los pies para calzar esos zapatos Que a veces resultan incómodos pero también resultan un poco difíciles de llevar A veces se quedan pies chiquitos para semejante zapato Y creo que ha sido el caso, no solamente de parte del equipo que trabajó en el montaje del festival Sino también de los productores y muchos artistas incluidos en él Que le quedó grande el evento Son las 7, 11 minutos, es el ritmo de la mañana, este es 96.5 Aquí están las que te perdiste mientras dormías Por esta 96.5 Vámonos con eso Y de una vez entramos al mambo Aquí en el ritmo de la mañana Bueno ahí está, ahora te cuento Falta de arbitraje y padrones abultados Han afectado los partidos políticos Mientras Equivos usados en elecciones del 2016 No sirven para otro proceso Proyecto de ley electoral endurece las sanciones para delitos de campaña Mientras que cuatro candidatos aspiran a presidencia del Colegio Médico Dominicano Levantan la inmunidad en Venezuela a opositor refugiado en Embajada de Chile Y cuando el festival presidente concluyó Este pasado domingo También Instituto de Aversión Civil dice Es falta grave el aterrizaje de Karim Abunabá En el estadio Zibao Se ha dicho el IDAC Consideró una falta grave el aterrizaje del helicóptero de Karim Abunabá En el play el pasado domingo Trump cosecha récord de impopularidad un año después de victoria electoral O existe a prisión a cuatro personas por muerte de raso policial y su hijo Mientras que Trump parte hacia Corea del Sur Segunda parada de su gira asiática Los Celtics superaron el trauma de Howard Con mejor inicio Mientras que las estrellas han dado la crisis del escogido Quien pierde el quinto partido seguido Y ya lo podemos dejar ahí Es el ritmo de la mañana Son las siete trece minutos Son las siete diecisiete minutos Es el ritmo de la mañana Este noventa y seis punto cinco Hoy es martes Y estamos ya siete de noviembre El mes once Y bueno y va a llover mucho aquí en la ciudad Según ha reportado Metrología Una vaguada Que estará afectando esta zona Con lluvia durante todo El día de hoy Así que me imagino que el caos Que va a haber hoy en el tráfico Va a ser tremendo El festival fue el viernes Sábado y domingo Yo fui los tres días Debo de decir que He ido a otros festivales De aquí Otros festivales presidente Y bueno Este Celebrando los veinte años del festival Creo que ha sido el peor al que yo he ido En cuanto a organización Producción Logística Muchas innovaciones chulas Por ejemplo como El asunto de De todas esas Esa villa que hicieron El village El village Que hicieron Me pareció genial Y creo que son de las luces Que tiene el montaje del evento Que convocaban para una hora La apertura de la puerta Y terminaba siempre Abriéndose súper tarde Lo que nunca antes había pasado Legal Nunca antes En veinte años Tú me puedes decir por favor Que bajen la maldita música del diablo Esa Todos los malditos días La misma maldita historia Entonces Espera que bajen la música Eso me desconcentra A mi full Entonces Decía esto De que la implementación de la villa Me pareció a mi una buena idea Y fue buena idea A mi me gustó muchísimo Y El saboreo de las cervezas Las charlas que daba O sea Dándole un poco De experiencia adicional Al evento Pero el evento En sí mismo El main event Como dicen los gringos No sé si fue un problema De Que el equipo que trabajó En el montaje del evento Le faltó experiencia No sé si fue que el productor Como tiene una forma particular De manejarse También le faltó experiencia No sé Yo sé que Hay algo que sí funcionó La mezcla de artistas Trajo una gran audiencia Los tres días El estadio se llenó O sea que en ese aspecto Deben de sentirse bien Quienes Hicieron O tuvieron la iniciativa A partir de las Herramientas De las que se hayan servido Para Elegir a los artistas Que eligieron Ya sea que hayan hecho Estudio de mercado Ya sea que Lo haya asesorado Un asesor externo Quien sea Esa Selección de artistas Fue acertada Porque Atrajo una masa Atrajo Podría yo decir De los festivales Que ha ido Una gran cantidad De gente Los tres días Siendo el viernes El día que más gente fue Aunque mucha gente No le guste El día que más gente Fue fue el viernes Dicho esto Con sus luces Y con sus sombras Del festival Yo quiero hacer un comentario Que quería que pasar el evento Para que quede Como Como colofón De todo esto Y es el trabajo Que hacemos los comunicadores Con pena Y con vergüenza Me tocó ver el video Donde Se anunciaba Que se cancelaba La presentación De los urbanos De parte del director De comunicaciones De la empresa Servicería Nacional Dominicana Luis Rubio Por unos conflictos Que se dieron Producto de todo Este desorden Que fue Esta producción Porque Hay que reconocerlo Que si Algo provocó Que la gente Llegara tarde Los otros dos días Fue que el primer día Abriendo la puerta Hace las seis de la tarde Porque estaba No se quien Haciendo soundcheck Yo llegué a las cinco y media Ese día Y todavía la puerta No estaba abierta Bad Bunny Estaba Llegó tarde Al soundcheck Eso es culpa de la producción Y el viernes Y el viernes Tumbaron al mayor Y no iba Ninguno A los urbanos Y al final No se Un caos También Eso demuestra Cuán Improvisados Son los artistas Locales Que no tienen Y siempre la excusa No, no, no Espérate, espérate A mí no va con excusa Usted Si no sabe Tiene que conocer A alguien Que sepa Como me dice A mí Un manager De un artista Local Que firma Un contrato Con una empresa Para un evento De esa magnitud Y en el contrato No se establecen Condiciones de trabajo Ni siquiera De cuánto va a ser tu crew Cuánta gente Van a estar contigo O deben estar contigo El horario Al que tú tienes Que presentarte Al venue del evento El horario Que te toca a ti Presentarte En escena Todas esas cosas Y de hecho Hay artistas Que tienen hasta una Tiene que haber Una cantidad Determinada de gente Para ellos presentarse Y lo tienen Establecido en su contrato Don Omar lo tiene Ese julepe De yo cierro Yo abro El diablo Yo te lo voy a abrir A fulano Esas son malcriadezas De artistas improvisados Pura y simplemente Esas son malcriadezas De la improvisación Y la falta De preparación No tener Profesionales En backstage Trabajando con ellos Y me excusan Porque coño Hay gente que yo tengo ahí Que quiero y estimo Y se lo dije Personalmente Y por teléfono también Ustedes han arriesgado Mucho No es para que estén Improvisando Que tú me digas Amiguito Que el cerveceriano Me dijo El deber tuyo Coño Es tú averiguar Tu maldito horario No que 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 el diablo Tu responsabilidad Como manager Es cuidar A tu artista Entonces Esto va En la misma dirección De lo que estoy diciendo Con los periodistas El entreguismo Dominicano Que siempre Tiende a tratar Mejor al que Viene de fuera Y tratar Con la punta Del pie Al local Quedó evidenciado El domingo Con la actitud Mediocre Rastrera De los periodistas Del espectáculo Que estaban cubriendo Esa fuente Celebrar Con un aplauso Una noticia Que no había Que celebrar Que era la cancelación De tres talentos Dominicanos Que gúste León o no A ustedes Son producto De esta mediocre Isla El maltrato A un artista Dominicano No se puede celebrar A un sapo El marquedecí E improvisación De ello Porque lo que Primó en todo esto Fue Maltrato Puro y simplemente Y vienen Aplauden Celebran Porque tienen miedo Tienen miedo A que cervecería Los castigue Ahí va entonces Lo que relaciono yo Con el entreguismo Son entreguistas Los periodistas Igual los empresarios Y los managers Y todo el mundo Que sin condicionar Nada Firman una vaina Con cervecería ¿Por qué Cervecería? Porque la gente De cervecería Son Sagrada Porque no se puede Decir nada De ellos Porque no se Le puede Fustigar Porque hay que Ser Complaciente Porque cervecería Es la mega Empresa que es Es verdad Pero los hechos Son los hechos Sin importar Que sea cervecería Que sea el gobierno Que sea el diablo Que patrocine El maldito evento Cuando está mal Está mal Y ese es tu trabajo Tú no eres público Tú estás ahí Haciendo una Una labor Profesional Tú no estás ahí Para aplaudir Tú estás ahí Para contar Los hechos Entonces Quede evidenciado Lo pobre Que es la clase Periodística De espectáculo De República Dominicana En cuanto a concepto Y me excusa Que tengo muchos amigos Ahí Se vio feo Muy feo Y aunque quieran Decir lo que digan Y tienen Eventual La razón Porque tienen La razón A defender Su posición Lo que lo vimos Como público La acción De ustedes Bueno a mi Particularmente Me dio Pen y vergüenza Hasta el mismo Luis Rubio Se sorprendió Cuando aplaudieron Dice la actitud De un fanático Esa no es la actitud De un periodista Y que es lo que enseñan Aquí en las malditas Universidades Últimamente Esa no es la actitud De un profesional Entonces se sienten mal Y se lo decía a alguien De cervecería yo El viernes Cuando uno es dueño De su propio criterio Uno lo externa Sin miedo Como lo hago yo Por ejemplo ¿Qué me costó a mí? Nada Que me Que me sacaran De su reino Que no me mandaran Nada Ni acreditación Ni invitación Para nada Pero gracias a Dios Yo pude pagar Mi maldita boleta Yo le compré La mil Le compré La otra vez Yo gasté Un dineral En boleta Primero yo quería ir Pues yo no quería Que me lo contaran Y segundo Si yo tengo que condicionar Mi maldita opinión A que me inviten A un evento Cual que sea Pues entonces Que no me inviten Como te dijo Una a ti Que si a mí Se me pagó el fuego Con cervecería Que es fuego el diablo Decir lo que tú piensas No es fuego Ellos Es que están acostumbrados Que tú siempre Te metas la lengua En donde no te dé el sol Porque ellos son cervecería Porque cuando cervecería Te invita a algo Es un privilegio O cuando ellos Te incluyen De cualquier tipo De actividad Ellos sienten Que ellos están Privilegiándote Con eso Que mi labor aquí Es un regalo Este chopo Para invitarlo Para que venga para acá No Yo tengo 20 Para que la gente Tenga claro Yo entré en la radio En abril de 1997 Dos meses antes Del primer festival Tengo 20 años En la radio De esos 20 años Empecé a tener relaciones Con la cervecería Cuando entró Bolívar Valera Aquí Al ritmo de la mañana En el año 2008 No han sido Ni buena ni mala Él nos acercó Por él Trabajar con ellos Hicimos relaciones Con una serie de gente Que trabajaba ahí Que hoy ya no está Pero esa es la realidad Ellos no vinieron Donde mí Cervecería tiene toda la vida De relación Con esta empresa Que yo trabajo Y nunca antes Me invitaron a nada Y que no me inviten Después Tampoco me afecta Porque yo no estoy Esperando Que a mí me valide Una empresa Como cervecería Como comunicador Yo no lo estoy esperando Al punto De que yo tenía Buena relación Con mucha gente Allá dentro Que hoy ya no está Repito Porque yo no tengo Ningún tema Con esa compañía Entonces hay gente Que tú tienes Cuando dices algo Por ejemplo Venía de decir esto aquí Ya significa Que esas personas Entiendan Que tú tienes que ser Vetado para toda la vida Porque tú dijiste Algo que a ellos Definitivamente no les gusta Pero a la maldita ¿Verdad? Entonces ¿Qué hacemos Con los hechos? No lo contamos Porque hay gente Que se pone brava Que malditos profesionales Somos nosotros Si no hacemos eso Conocidas todas las causas De lo que pasó El viernes De lo que pasó El sábado Y de lo que pasó El domingo Hay que decir las cosas Como fueron Y punto Esto no es porque Tú me diste una boleta O porque tú me diste Una acreditación De un carnet Que yo me voy a hacer De la vista gorda No Y tú verás Que muchos de los que Estaban ahí Que aplaudieron Se van a meter La lengua En donde no eres del sol No Yo pagué mi dinero Como lo pagó El 99% De la gente que fue Ese evento No fue La gente que pagó Su dinero No lo hizo Esperando Pasó un mal rato Yo no lo hice Con ese plan Esperas que se sean Inagotadas Interminables Una locura Y se ofenden Cuando tú dices eso Si le quedó grande A todo el mundo Incluyendo Hay un artista Que le quedó grande El evento Quedó demostrado Y que se ofendan Ese no es mi problema La realidad es que Le quedó grande 20 años Desorden Así que se celebran 20 años Definitivamente Tú lees el periódico Y Cervecería Pasó con alta calificación Festival presidente Lo que se puede calificar Como alta calificación Yo te lo puedo Descomponer Cosa por cosa En base a experiencias Pasadas Entonces son complacientes Con los titulares Porque ese es el titular Que quiere la empresa No, no debe ser así No debe ser así Vamos a comerciales Ya venimos A ese ritmo de la mañana Este 96.5 Luego de la pausa Seguimos con más Son las 7.34 minutos El ritmo de la mañana Eduardo Tú fuiste dos días Nada más Sí Fui el sábado y el domingo Esos dos días fue Que ocupé mis boletas Para ir Así que La pasamos muy bien Entre los chicos Ahí en el público Me gustó mucho El Village Me gustaron los artistas También que Participaron en El sábado y domingo En el Village Como fue Urbanova El domingo Me gustó mucho También José Hidalgo Un Efraín Un reguero de gente Que formé Muy chulo De verdad El video estaba como El Corinto El ambiente Estaba como Chunkichipanchin Chunkichipanchin Y después ya tú pasabas Las cosas Muy apro Muy apro Me gustó mucho De las dos cervezas Que sacaron Me gustó más Las de manzana Y bueno Muy apro Yo las probé Sí estaba buena La de café sabía bien Lo que me sabía Mucho café Exactamente Entonces Yo no soy muy amable El patrón café Ha dejado mi vida marcada Negativamente A mí todo lo que tiene Sabor al café Y alcohol Al mismo tiempo Al mismo tiempo Me evoca las malas experiencias Con el patrón café Exactamente Entonces yo Por eso no Pero me sabían bien ambas Debo decir que sí Muy Muy chula La implementación de eso del village Yo le decía a alguien De allá de cervecería Que Coño Que daía chulo Como algo así Aquí en la ciudad Yo se lo dije a Ricardo Le dije Algo así Que ese mismo Mira Es así mismo Eso mismo Tú me lo pones Cualquier solar Valdivia Y yo te voy Todos los fines de semana Yo voy todos los fines de semana A Chile Un tipo 5 a la tarde 6 Par de banditas De esa heavy Y nítido Loco De verdad que sí Me gustan mucho esa idea Entonces Muy buenas Y muy áperas Debo decir que Me encontré con muchos amigos Que tenía años Que no veía Legal Me encontré con muchos amigos Muchos pana ya Muchos pana Muchos pana Que lo dejé siendo Etrey Y ahora son gay Y yo Oh Te encontraste mucha gente De los esos dos Yo dije Acá por esto no era Yo lo dejé bien Que fue Un cambio Sí Mira que bien Mira que bien Sí Sí Bueno pues Yo tengo que decir La verdad Uno al final Uno hace Uno hace La 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 Como que uno se ve Que en un lado Y uno hace el coro Con su gente Ahí mismo Ya ahí mismo Uno que tú llegas Los tres días Tú llegas al mismo sitio No falta el que se quiere Fajar El que lo pisa Ah Se debe tumbar Alguna cerveza Eso no falta En ningún evento Multidinario Donde tú haces Una mezcla heterogénea De clases sociales Y generaciones Como Por ejemplo Un festival Eso no falta nunca El que quiere Dado galletas El que le Siente que le Minero a la mujer Etcétera Eso no falta El que le robaron El que le robaron los vasos Para ir a reciclar Los vasos No son míos Sí, 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 sí Que yo el primer día Tenía para dos vasos Y el último Se me olvidó Esa vaina Chacho Pero conocí a una recicladora A unos Yo te di tu vaso ¿Verdad? Sí Ok Mandó vaso a ti A Pamela Yo el de Pamela Se lo regaló una gente Sí, no, abriete Pamela Yo tenía Tú me diste un vaso Eso fue el domingo ya Tú me diste un vaso Y yo tenía para tres vasos Y me llevé seis Eso es lo mío Lo que saludaba Eso es lo mío Que lo que Seis vasos ¿Para qué tú quieres seis vasos? No, para regalarlo Yo lo regalé a él mismo Llegué con uno solo Mi esposa me preguntó Y él mío Digo yo Ah, tiene que beber Y yo no estaba bebiendo El que estaba bebiendo Su cerveja soy yo Yo soy el que me merezco ese vaso Entonces Bueno, pero Eso es todo chulo también Eso de la recicladera Muchas cosas chulas también Sí, hombre Porque nada más no fue gris Ni oscuro Hubo también Nada más No fue blanco y negro También hubo tonos de grises De gris Así que Uno tiene también que hablar De esos tonos de gris En el festival En el festival del presidente Dos mil diecisiete Vamos a hablar con la gente El que fue De los que fueron Etcétera Yo creo que Al final Ya los episodios De Si cervecería llamó Lo de los urbanos El fidel del domingo After party Como un eufemismo Para que sea un punto medio Entre Ellos no cerraron Y es el argumento De ellos Y Versus Todo lo que sea Vamos a llamarlo After party Vamos a reducirlo After party No Yo me quedé Pero yo quería verlo También es Ricky Par de minutos Village Y para la Z Buenos días Dale buenos días Buenos días mi amor Yo estoy llamando Porque no me gustó Todas esas malas palabras Que tú estás diciendo Buenos días Dale Si no te gusta Mi amor Cambia de estación Buenos días Buenos días Tú sabes que Sentí vergüenza ajena Con toda la apagada De micrófono A los artistas Está bien que Cada artista Tiene su horario Y todo Pero el público En realidad El que decide Y decide aguantar Las horas Pues si te aguantaron Hasta las cinco de la mañana Un viernes Que tú te cruces Media hora Cuarenta minutos Un sábado Pero la gente La gente fue preparada Para todo eso Para tú que Cortarle en el medio De un escenario A un artista internacional El micrófono Oye sí Eso lo hicieron a Barbonio El pobre fue feo Buenos días Buenos días Dale buenos días Yo ni siquiera lo vi Por televisión Porque desde ese show Con el Torito Yo sabía que Eso iba a ser un completo Pero es que eso No lo pasaron por televisión En serio Eso fue lo que él dijo O sea Maldito ignorante No lo pasaron por televisión Buenos días Buenos días Dale buenos días Colaborando con lo que dijeron Acerca del apagador También se lo hicieron A Tayo Mileno O sea Eso se ve feísimo Y la banda tocando Como cuarenta segundos Y ellos ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí la apagaron Hasta la luz Y todo Muy feo Muy mal Muy desacertado Eso Fallo de la producción Buenos días Buenos días Buenos días Dale Buenos días Buenos días cariño Bueno Bueno les puedo decir Que yo fui el sábado Y empezó Antes de las 5 de la tarde Y no estaba lleno El estadio Ahí tú notas La disciplina Que tienen ciertos artistas En comparación con otros Sí Hay que reconocerle eso A Revolución Sacera Y a Chiquito Timbán Claro Y a Chiquito Timbán De verdad ellos hicieron Su mejor intento No estaba lleno Hicieron su trabajo Es que al final Óyeme Si te pagaron para presentarte En un evento Aunque esté vacío Tú te presentas Con dos entras Exactamente Porque esos cumplimientos También se pararon Yo le contaba a alguien Allí en el estadio Que también este exceso De ñoñitud De los artistas dominicanos No ponen nada En el contrato Quieren empezar A poner condiciones Después de que ya Un evento está montado Con una producción Que tiene que correrse Y yo le contaba Mi experiencia Cuando yo vi Magic Dragon En Filadelfia Yo los vi a ellos A las dos y media De la tarde De un sábado De un domingo Corrijo De un domingo Como con cinco mil gente En el venue De Made in America Claro que todo eso Fue condicionado Y había Había cinco mil personas Solamente un evento Que era como para Sesenta mil personas Ellos tocaron normal La gente empezó a llegar En lo que terminó Su show Se llenó Porque al final Tú tienes que cumplir Con tu trabajo Si no te pusieron En el contrato Que o tú pusiste Que tiene que haber Una determinada cantidad De gente Te toca Le toca a los aguateros Y a los que venden cerveza Y ya Y ellos que te bailen Que te bailen Pero tu obligación Es ¿Eh? No, perdón Que te interrumpí Que a pesar de eso Que tú estás diciendo Estos chicos Animaron también Que las pocas personas Que estábamos en el estadio Estábamos bailando Y nos disfrutamos El concierto inicial Igualito Que como si estuviera lleno Claro que sí El sábado fue genial El trabajo Al chiquito Timba Y Algo que quiero también decir Que estuvo muy bien Que me la encontré Fue la seguridad Desde que entraste Hasta que salías Por lo menos lo que vi Es que se esforzaron Por mantener eso Como que notorio ¿Sabes? Que nos están cuidando Y las cosas van a salir bien Porque tú sabes Que en otras ocasiones Como que no se notaba tanto ¿No? No, este año la seguridad Fue excelente también Hay que decirlo Gracias mi amor Cuídate A eso Buenos días Buenos días Dale buenos días Hola Yo estoy ronca De la gocia Que yo di Con Ricky Mastin Pero ¿Me pudieran explicar Qué fue lo que le pasó A Carlos Vive? ¿Con qué? No sé ¿Le pasó algo? No me he enterado Le haya pasado nada A Carlos Vive Buenos días Dale buenos días No tres días Chicos Oye como suelo Pero Le voy a decir una cosa Yo no soy muy urbano Pero hay que tener respeto Por lo de uno también Sí, estoy de acuerdo contigo Mar Anthony Yo me fui a las cuatro Porque tenía que trabajar el sábado Y Mar Anthony cantando Más en tres Me dio como a las cinco Más o menos Cuando yo iba cruzando todavía Irme para quien Se quede la oferta Mar Anthony tocando Entonces yo me fui preparado Sábado y domingo Porque se iba a acabar tarde Entonces Una hora completa Porque lo estábamos Conometrando a mi esposa Y que no me acompañaba Una hora completa De espera Contra, le bájenle Yo me acuerdo que una vez Un festival Había dos tarimas Preparaban una Comenzaban otra Me acuerdo que Eso fue en el dos mil diez Eso fue cuando lo hizo El mejor productor Que ha producido el festival A la fecha Se llama Tony Mojena Lo que pasa es que Tony Mojena Tiene experiencia Montando eventos De esa magnitud Ok Oye, ¿Tú te acuerdas Que ese año Creo que fue Improvisando Y este muchacho El tercero Y el boricua también Y Víctor Manuel Y uno salió Y tocó otro O sea, no había tanta espera También, por ejemplo Porque no contrataron Este año también A los DJ ¿Te acuerdas? Que pusieron el año pasado A DJ Lobo Que eso se fue abajo Y pusieron Había, tú sabes, DJ Pero no era tanto Tú llegué a un momento Que tú te dormías Por ejemplo Yo me dormí Yo me dormí en el piso El sábado Yo me dormí con Enrique Iglesias Y con Enrique Martí Porque no es mi Tumor del público Otra cosa Caramba Mira, yo soy Yo soy bilingüe Pero no todo el mundo Sabe inglés El sábado Tú puedes poner mucho inglés Pero ¿Cómo comienza Enrique Iglesias Con varias canciones de inglés Y también Enrique Martí? Es mi punto negativo Quería ver al mayor Porque me gusta Pero te digo Había desorden Había mucha seguridad Pero había desorden En la producción En la producción Había desorden En El Diablazo Yo decía ahorita Le quedó grande El traje Los zapatos Le quedaron grandes Y se ponen Por favor Porque tú lo dices Porque tú no puedes Y eso Pero él menciona El del 2010 En el 2010 Lo produjo El boricua Tony Mojena Asequible Un tipo Que le coge La llamada A quien sea Etcétera Nosotros hablamos Con él Me recuerdo Yo ese año Aquí en el programa Y un montaje Que pudo haber sido Impecable Con algunos Baches Normales De cualquier evento De esa magnitud Pero que Como él dice O sea Las esperas Largas No existieron No porque No hubo Era back to back Que salían los artistas Que ha sido Una de las mejores Experiencias Que he tenido En el festival En el 2010 Pero Hay gente que se pone brava Y tú dices lo que yo no quiere Buenos días Hola Alberto ¿Cómo estás? Hola cariño Bien Fui los tres días Mira Es cierto lo de Tony Mojena Las dos Arimas Lo único malo Que se le criticó Fueron todo Los boricuas Que trajo esta vez Exacto Pero este año Para mí El rey del festival Fue Ricky Martin Ni siquiera yo De verdad que sí Y la desorganización Con los urbanos Desde el viernes Hasta el domingo Terrible Gracias mi amor Buenos días Dale Buenos días Que me gustó el festival Esa pantalla que tenía Estaba 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 Super Si se veía Y lo que no me gustó Era La Espera Y Brian Mayer No me gustó el festival De Brian Mayer Si fue que tuvo alguno Como yo no fui al viernes No puedo hablar Yo si fui Horrible Digo Brian Mayer Por lo menos Salió a camino Si Yo me sorprendí Que él intentara cantar De verdad que sí Son las 7.47 minutos Vamos a la pausa Ya venimos con más Aquí en el ritmo de la mañana Así que no te quites Ya venimos de regreso No te vayas Son las 7.50 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 Y bueno Historias del festival Sí Yo decía amigo ¿Sabes que estos festivales Yo me doy cuenta Que yo hago amigo? O sea amigo Gente que tú no conoces Pero te queda al lado del coro Tú vas los tres días Se vuelven a topar Se vuelven a topar Se me olvidó cogerle el número Arquímedes Tú tienes un amigo Que besó a varias Sí Personas Entre hombres y mujeres Sí 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 Le fue a un lado rápido Por si acaso Arquímedes Tengo que cogerle Arquímedes Tírame por DM Si te escuchan El pronado por favor Nuestro amigo Yoyel Maldonado Se fue en blanco En este festival Dije que no le dijo nada Tenemos un amigo Que sacó del clóset Alguien que estaba ahí Con un amigo el viernes Sí Cuando empezó La zumba La baile Te contaron la historia ¿Verdad? Sí Bueno empezó un día Bailada Y yo Epa Uy ¿Qué fue? Que El amigo Le dijo Se dijo Entre licor de gente Te voy a ver en el baño Para que me dé un beso Y todo el mundo Loyo ¿Verdad que hay como Un silencio impertinente? ¿Qué? Que la vaina Como que se apagaba Se apagaba Así en ese momento El tipo Diablo Qué vaina Dios mío Pero nada Medio festival Miro para allá Oh Sí Sí Buenos días Baja Radio Buen día chicos Tu historia del festival Bueno mi hermano A mí me pasó feo Recuerda para el concierto De Bruno March Que valga la redundancia Para mí Ese fue uno de los mejores Festivales que Que ha asistido Yo voy saliendo Guardé mi carro Por el lado de Del Banco Popular De esa calle ¿Qué pasa? Yo cuando yo salí del festival Veo el carro que pasa Por mi lado Carro igualito al mío Y yo coño Pero se parece al mío Mi hermano era mi carro Me lo robaron ¿Qué? Ya lo está Por lo menos A mí no me pasó No me pasó Que me lo robaron Pero me quedé a pie El festival me dejó a pie Ah bueno Sí pero nada Gracias a Dios No pasó nada No pasó Nada Nada más fue daño material No en el caso En el caso mío Yo tuve una experiencia Con un taxista Que me estaba llevando A mi casa el sábado Un traje que el borracho Vivo preguntando A la gente Yo le pregunté al tipo ¿Cómo él se llama? Y él me dice Roselín Y yo monstruo Del festival Aquí en el ritmo de la mañana Buenos días Dale Aló Buenos días Buen día Dale buenos días Alberto Yo fui el viernes El sábado Pero el viernes Yo fui a terreno el viernes El sábado fui con mi hija A la grada Pero el viernes Seguro que fue porque Tu fuiste con tu hija a la grada Que no fue por pobreza No 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 Es que Era de trece años Tiene ella Entonces cogerla Y se trote Todas esas horas Pero usted decía Que el viernes Mucho blanquito Ahí abajo Ellos saben Todas esas sinvergüenzas De su urbano Ellos lo saben Entonces Es que son los popis Ahora somos también urbanos El diablo Y se lo chacan a barrial Y baila Pero tú Esa mala palabra Pero emocionado Como que Luis Miguel Que estaba cantando Y otra cosa Todo carajito Fumando Y de todo ahí Entonces Dice un tigre Barrial Como yo Dice Eso no se ve en los barrios Los pobres Tú ves eso así Pero en los barrios Eso no se ve Esos son Que su hijito Papi y mami Que les permiten Todas esas envergüenzadas A nosotros Le dien a la hierba Así el viernes Se fumó mucha Y esa cosa Yo sentí el sábado Pero El sábado El sábado y el domingo Fue más leve El viernes Fue el día El viernes Se fumó Sabroso Buenos días Buenos días Quiero también Hablar sobre Lo de Carlos Viles Que la otra chica Mi esposa también Se dio cuenta El van a El van a Con el que No Quedera que Le tenía El micrófono Más Tengo de la Cuenta O Que No se escuchaba Por ejemplo Yo fui al Concierto que Estuvo ahí En casa De Campos De Carlos Viles Y yo Escuché Otro Carlos Viles Al que Escuché El sábado Hubo un tema Con el sonido Los tres días Hay que reconocerlo Eso Esa Esa fue la queja Generalizada Con el sonido Mucha gente Yo lo leí Que se estaba quejando Que pusieron Muchos huevos Muchos baches Que el sonido Se escuchaba muy mal ¿Tú pareces Que escuchaste al festival? No muchachos Tú sabes Grimpe, grimpe Buenos días Dale Buen día Gringo, gringo Alberto Ese show De De Fue de Maviado Ah pero Desasqueado Y la gente Fue con hambre Si La gente Fue con deseo A mi El show Era un show corto Si El show Más o menos A mi me mandaron Fotos del intro Y pareciera Como que la Como que la La escenografía Fue hecha Para él Porque Aprovecharon Todos los recursos Y se vio muy bien Si Maldito A mi me mandaron El video Y yo dije Wow Increíble Timberlake Montro el día Hablamos de Historias del festival Aquí en el ritmo A la mañana Buenos días Buenos días Buen día Muchachos Dale buenos días Una historia De la grada Y no fue por porresa Alberto No fue por porresa Tuviste un cuit Había una pareja Que estaban discutiendo A par de ciento mío Entonces El tipo No sé Como que la tipa Como que le dijo algo El tipo se alteró Se paró Salió Salió Prácticamente corriendo Tumbón Zafacón Mi inseguridad Lo agarro Ya Ya Qué barbaridad Historias del festival Buenos días Buenos días Buenos días Hola Buenos días Aló Aló Sí Hola Sí corazón Mira yo fui El viernes Fui porque quería Ver a Osuna Y a Marc Anthony Y ya a las dos de la mañana Yo fui a la grada Porque no me gusta terreno Porque yo soy Estaba durmiendo Yo me fui Y no pude terminar De ver el concierto Yo me dormí en el piso Sí Gracias mi amor Haciendo una foto Por ahí circulando A mí Buenos días Primero Yo nunca me topo Con mujeres locas Que hagan de todo Segundo El domingo Se me paró un tipo La mochina de hierba Ahí Aquí este gancho Maldito loco El diablo Buenos días Alíber Rolaymi Sí Hola muchachos ¿Cómo están? Hola Señores El festival tenía unos baches Que eran para que uno durmiere Y descansara Y echara su papita Porque no puede ser Que eso era parte De ese Esos son baches Para uno dormir Porque no Ahí roncaron con baba Yo dormí Oye Eso no tuvo madre El primer día Sobre todo El primero O el segundo Por cierto Alberto ¿Por qué empezó tan tarde el viernes? Porque se supone que Había Uno de los artistas Estaba haciendo El chequeo de sonido Llegó tarde a eso El chequeo de sonido Y vaina Y por eso fue que Comenzó tan tarde Y también había Diferendos de siempre Con los urbanos Yo le explicaba Aquí ahorita Que Estos muchachos Que han tenido La oportunidad de Haciendo su arte Crecer Y crear Una nueva categoría De Artística República Dominicana Bien sostenible Que indiscutiblemente La que tiene La gran audiencia Son los artistas urbanos Hoy en día Aquí en República Dominicana Eso no se puede negar Pero A ellos también Le falta Le falta la visión De negocio Eso veo yo A la música urbana Le falta Le falta Menos artistas Y más empresarios Y eso se nota Y cuando uno se lo dice Se sienten mal Pero A los negocios Hay que ponerle El carácter de negocio Yo tengo un contrato Con una telefónica Un contrato De 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 un servicio Y ese servicio Tiene un paquete De cosas incluidas Me incluye Un paquete de minutos Me incluye Un paquete de datos Y un paquete de mensajes Se supone Que las cosas adicionales Que yo quiera Fuera de lo que tengo contratado Debo de pagar por ello Desde luego Y que nuestra relación De negocio Este establecida Bajo un contrato De adhesión Que yo he firmado Con la empresa Pero Que me garantiza Unos derechos Y también Me exige unos deberes Con la compañía Entonces Pareciera Que Hemos aprendido Poco De los servicios Por eso Que las cosas Buenas Siempre hablarla Como adulto Y ponerla Sobre el papel Y Rubricarlo Con una firma Para que el compromiso Que es eso El contrato Es la ley Que regula La relación Entre dos partes Privadas Amparado en el derecho En el derecho En lo que Las leyes regulan Etcétera Nunca un contrato Puede ser Más allá De lo que La misma razón Y el mismo derecho Pues Establece y garantiza Ni puede ser Menos tampoco Entonces A los muchachos Parece que le falta eso Si Y Ellos que están Con la visión De internacionalizarse Sería bueno Que no solamente Lo hagan De discurso Sino también Que lo hagan De actitud Y de acción Y de acción Cualquier artista De acción Internacional Tiene un manejo Y tiene una Estructura De gestión De su marca De su producto De lo que ellos representan Que cuidan muchos detalles Que no se ponen en riesgo Y eso hay que reconocerlo Tal vez se dejan abrumar Por el tamaño De esta empresa Y por lo que representa El evento Pero Muchas cosas De las que pasaron Con los artistas Locales Tiene que ver Con eso Con Nublarsele la vista Frente al Al interlocutor Que tienen Ah Cuando tú vas Contrata a J.I. Balvin Lo que J.I. Balvin ve Es una oportunidad De presentarse ¿Él no ve, Mana? Mira, Alberto Porque ¿Qué le puede dar Ese evento a J.I. Balvin Que ya él no tenga Hoy en día Por ejemplo Si bien Si bien es cierto, Alberto Que en muchas ocasiones Los hijos son El reflejo De las frustraciones De sus padres Con los artistas locales Pasa igual Ellos Son el reflejo De las frustraciones De mucha gente Hasta de quienes Lo manejan En algunas ocasiones Que muchas veces Los que manejan Quieren más spotlight Que el mismo artista Entonces ¿Qué pasa? Ellos son el reflejo De la frustración Del que lo está manejando Del quien lo está aconsejando Del quien lo está llevando Y ellos Se les vio el hambre Se les vio Que están tocando con hambre Y no pueden No pueden Por nada del mundo Compararse Con los urbanos De fuera Claro que sí que pueden Pero oye ¿En qué sentido? Porque ellos Tienen gente Que le leen los contratos Que saben a dónde van Ah, tú me te refieres En el manejo Ah, el manejo En el manejo Tienen gente Que leen los contratos Y mira Vamos a tocar en tal sitio Es el festival más grande De ese país Y cuidan el más mínimo Detalle legal Porque hay 20 mil cosas Sí Y ellos cuidan Se cuidan ellos Como marca Desde el uso De la imagen Del artista Por lo que estás pagando Hasta el agua Hasta el agua Que van a tener En el camerino Desde luego Todo Entonces eso es lo que ocurre Si tú te quieres comparar A ellos Compárate en todo Tienes que empezar a manejarte diferente Compárate en todo No quiera cantar con hambre No quiera venir a no Que ese Que ese A mí se me habló Que ese es una vitrina Para yo decidirme Yo te voy Yo te voy a decir a ti algo Yo gracias a Dios Y le agradezco mucho A Manuel Angomas Que fue quien me permitió Vivir esa experiencia Cuando trabajaba en cervecería Que fue quien Me invitó A acompañarle a Filadelfia A A este festival Al Made in America Y Era un festival Que tenía Una cosa apoteósica Siguiente escenario Diferente género Rock Música Indie Los main stages Que eran donde se presentaban Por un lado Los artistas Del hip hop Y por el otro Yo vi hasta Beyonce En ese evento Wow Imagine Dragon Beyonce Macklemore Verían Leo Etcétera Un montón de gente De una de casi 70 artistas Entre DJ Y artistas del mundo Un mega evento El que quiera que lo google Se llama Made in America Se sigue haciendo Ahí estuvo Mozart La par Este año Presentándose No sé si lo recuerdan Hace unos cuantos días Que se anunció El evento Tiene Cuatro años Que se está realizando En 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 Filadelfia Y yo fui a la primera entrega No es un evento No es un evento Como cualquier otro Como cualquier festival Seguridad Mucha vaina Se viene de comida Una locura A nivel de experiencia Una vaina impresionante Y esos artistas Y esos artistas Ahí había artistas De todas las categorías Te repito Desde el Yonce Hasta Banditas de garaje Sí de garaje Porque había de todo Y para todo el mundo Y todo el mundo Tenía público Pero yo te garantizo Que todo el que se presentó Ahí Y eso es un hecho Todo el que se presentó Ahí Estaba claro Donde se estaba presentando Y puso sus condiciones Y le pusieron sus condiciones También Pues eso Esa es la norma Entonces A los artistas locales Esto le sirve de experiencia Para una sola cosa Se llama Organícense Tener un manager Va más allá De alguien que te lleve Una agenda Un manager Es algo más Que un vende fiesta Un manager Es algo más Que un cobra cheque Un manager Es un estratega El manager Es el que fija La dirección del barco Si tú no la tienes clara O te acompaña En el curso Que tú quieres llevar En tu carrera Con el conocimiento Que tienes de la industria En la que tú Estás incursionando Y que posiblemente No conozcas todo Entonces sucede Que muchos de estos Madres Están aprendiendo Con el artista Sobre la macha Que no está mal Cuando uno lo dice Hay amigos De uno Que se sienten mal Pero debe deprimar Cuando tú eres negociante Debe deprimar La cabeza fría Entonces Dicen los árabes Un dicho Que en un negocio Donde una de las partes No gana No es negocio Que las relaciones De negocio Son ganar-ganar Entonces Empiecen a aplicar Esa filosofía Eso es muy Un pensamiento Muy árabe Y esa frase Se ha hecho Muy muy La gente más Justa En las negociaciones Siempre son Que ha tenido que Negociar con árabes Saben lo que yo estoy diciendo Yo que he bregado Con un par de gente Que son de origen árabe Son gente Muy justa En los negocios Muy justa En los negocios Entonces No 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 es Entregarlo todo Es entregar Por lo que Están pagando Se supone Que la mercancía Que tú tienes Tiene un valor Y por ese valor Tienes que dar Lo que te corresponde Dar Así que Nada A los muchachos Los muchachos Quedaron Quedaron con esa experiencia Y Viendo como lo dijo el pan O sea Son artistas de nosotros Yo no me alegro Que los maltraten Nunca en la vida Yo entiendo Digo lo mismo de ellos Que dije En el 2010 Con los Rockeros locales Cuando los rockeros Lo trataban peor Que a la basura Que lo incluyeron De teloneros En el año 2010 Que el rock Estaba en un buen momento En ese instante Y habían pocos Artistas urbanos Que de verdad Tuvieran el nivel A presentarse En un evento Como el festival Y creo que ese año Fue que se presentó Vaqueros Si no me equivoco Que era de los que Más había Pero Al final Yo creo que El aprendizaje Es para todo el mundo Vamos a pausa Ya venimos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 Las mejores cosas Para madrugar Y vuelvo y repito El aplauso De los periodistas Cuando Se anunció Que se iba a cancelar La presentación De los urbanos Fue Vergonzoso Fue Feo Se ve muy mal Fue Feo Imagínense ustedes Lo mismo aplicado A ustedes Como profesionales Que por una razón X Se hubiese decidido Sacar a toda la prensa Local del evento Queda cancelada Todas las acreditaciones De los periodistas Locales No se siente bien ¿Verdad? Ustedes se imaginan A los artistas Aplaudiendo eso Yo no me lo imagino Como no aplaudí La acción Arbitraria De la producción De cervecería Tampoco aplaudiría Algo así Penoso De verdad que si Comerciales El ritmo de la mañana Son las ocho Once minutos Es el ritmo de la mañana Este es Noventa y seis Punto cinco La mejor es cosa Para madrugar Vamos hasta las diez Hoy es Hoy es vier El martes Desubique del diablo Siete de noviembre Y como dice Ramón Aria Que yo Yo siempre me equivoco De horas Saludos Cuñado Vamos Vamos hasta las diez Y el cinco Y el cinco Y el cinco Tres uno Noventa y seis Cinco cero Para que te comuniques Con nosotros Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana Hoy es ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Déjame ver Ok Ahora no con eso Así que No te vayas Aquí en el ritmo de la mañana Bueno a esta hora Te cuento Las que te perdiste Mientras Dormías Aquí en el ritmo de De la mañana Otro escándalo De paraísos fiscales Me ha sido dado a conocer En este caso Que han denominado Papeles del Paraíso Que fueron divulgados Este domingo Tras una investigación Periodística internacional Y que vinculan Con paraísos fiscales E importantes personalidades De todo el mundo Incluyendo La empresa Apo El presidente Danilo Medina Se compromete A mantener Estado de Derecho En el país Mientras Que La cámara de cuentas Tiene dificultad Para auditar La onza También envían A prisión A la reina del sur Por asesinato De agente En Los Guaricanos Un año de prisión Preventiva Contra cuatro implicados Policía descarta Tiroteo En iglesia De Texas Fuera terrorismo Mientras Que directores De doctores Activan campaña En elección Del colegio médico El miércoles Hay elecciones Se está haciendo Se está haciendo Una campaña Para una niña Llamada Astrid Nació hace unos días Apenas El 10 de octubre Pasado Y si no recibe ayuda Antes de cumplir Un mes De edad Ya no tiene esperanza De seguir viviendo La bebé Tiene una malformación Congénita En el corazón Y no posee la pared Que divide las cámaras Inferiores De este órgano Un arco aórtico Interrumpido Y su aorta Es muy estrecha Arason Que impide Que la sangre Llegue con normalidad A todas las partes De su cuerpo Sumado A estas afecciones Del corazón La pequeña Solo cuenta Con un riñón Así que se está Haciendo una campaña Yo le di El tweet ayer En mi cuenta De twitter Pueden encontrar El link Para ayudar A Astrid Y bueno Hay mucha gente Que se ha unido A esta A esta iniciativa Para tratar De salvar La niña La vida De esta pequeña niña Entre ella Bolívar Valera Y una serie De amigos Que han recaudado Hasta ayer Hasta las 7 de la noche Han recaudado 37 mil dólares Creo que se necesita Un poco más Para lograr Salvar la vida De esta pequeñita Son las 8, 14 minutos Es el ritmo De la mañana Este 96.5 Son las 8, 19 minutos Es el ritmo De la mañana Este 96.5 A mi me gustó mucho La presentación De Farru con el festival Y también Este chamaquito Es muy bueno El que anda con él Este El español El que le estábamos diciendo Malumita 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 Sí Que déjame decirte Entre las chamaquitas Y los carajitos De menos de 18 años El chamaquito Pues tiene ya tiempo En la música Vino aquí hace unos años De gira promocional Abraham Mateos Fue un fenómeno En las redes En sus videos En Youtube Lo ven millones De carajitas Y de carajitos Y ha logrado Como que saltar Un poco más Al mainstream media Después de que grabó Esta canción Con Que él ya había tenido Éxito En el pasado Tres canciones Que habían sonado Pero no así Tanto como esta Junto a Farruko Farruko Sí Indecutiblemente esta Yo lo conocí Hace como 2 o 3 años Pero él se presentó Y es bello El muchachito No sé dónde Pero él se presentó Él se presentó Aquí en República Dominicana Yo digo ahora 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 Después del festival Yo creo que ayer Fue que se presentó En un sitio En un Se habló En un meet and greet Con su Yo vi un videíto Que subió Catherine Pero Catherine Lockhart Catherine Lockhart Sí, sí, sí Pero muy bueno Muy bueno De muy apro Bien luma Le dicen Bien luma Bien luma Bien luma Bien luma 8 y 19 minutos Todo es el mismo de la mañana Este 96.5 Ven y aprovecha Nuestras grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis Compra la montura En los cristales Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptico viedo Más que óptica Y también recordar Que te des una vueltecita Por la peluquería Y date la oportunidad De cambiar de imagen No sencillamente Solo algo de mantenimiento Porque la imagen Del hombre de hoy Está en constante cambio De evolución Atrévete a cambiar Con nosotros La peluquería Style Boutique Encuentranos en Instagram Twitter y Facebook Como arroba La peluquería de O Y ven y conócenos En la avenida San Martín Número 147 Detrás de San Vil Salir a la calle La peluquería Salir a la calle Sin tu seguro Te puede quitar la tranquilidad Y te puede traer Tremendo problema Conductor Motorista No te arriesgues Párate en la próxima Farmacia o colmado Con un letrero de vía Y ahí Hazlo fácil Seguro de ley Fácil y rápido Solo envía Dos cosas La primera Es que La foto de Sammy Sosa Se ha hecho viral De él Que se ve bastante blanco Muy iluminado Sí, pero tú sabes Que hay algo O sea Si Sammy Sosa Decidió aclararse El tono de la piel O etcétera Pero las manos Pero las manos parecen Dalmat Oíste Esos nudillos Están un negrecito Yo no sé Que es lo que Sammy Sosa Se ha hecho en la cara Pero mira la mano Dale un zoom a la mano Para que tú veas No quisiera pensar Que él esté enfermo Pero puede ser Que él tenga vitíligo Y él mismo Se vaya aclarando Que tenga un tratamiento Para unificar Eso no se hace ¿El qué? El vitíligo La vaina Para la melalina De la piel Es un maquillaje Ah bueno O que se maquillan Lo de Michael Jackson Era maquillaje también Maquillaje Se maquillaba El cuerpo entero Ah con spray Qué estresante Todo el tiempo Muy estresante Con eso era que no salía Pero llega un momento Que el vitíligo Si te aclara La mayor parte Es blanca De tu piel Mi papá tiene vitíligo Y todos pensábamos Que había sido Que él se quemó Él se quemó Se quemó la cara Entonces pensábamos Que era por la quemadura Pero no mi amor Con los años Fue pasando pasando Y ya le llegaban A partes de su cuerpo Donde no se había quemado Y es vitíligo Si El vitíligo En gente blanca Es peor todavía Si el es blanco Ya tu sabes Yo he visto gente Blanca con vitíligo Si porque eso No distingue White chocolate Pero bueno También puede ser Que el flash Estaba muy fuerte Para esa foto Porque lo veo Más blanco ahí Pero si Samizosa Decidió ser blanco Es un problema Yo lo que quiero saber Es que color Que él quiere llegar ¿Cuál es el color Métrico? Pero él se ve bien De que él tiene Una paleta de vainas De colores Como la pintura Él se ve bien Esa foto Una carta Una carta Una carta de colores Ay hombre Se ve gordito Se ve que está Comiendo bien Bonito Él está muy bien ¿En qué anda ¿En qué anda ver Para Londres De vacaciones? Él Tú sabes Que él vive Viajando Que cuando no En Dubai Está en Londres Que esto Tiene cuartos Mucho dinero Qué fino El que puede Puede Y el que no Que aplauda Exactamente Mira la mano Mira la mano Mira la mano Sí Se le ve Tiene chispas De chocolate Sí Ay hombre Ay Él es chocolate chip No Cookies and cream Cookies and cream Cookies and cream Más cream que cookie No me gusta El asunto es que Bueno la foto Se ha hecho muy viral Y otra Y otra que también Se ha hecho viral Es la noticia De Karim Que él aterrizó Su helicóptero En el En el estadio Cibao No sé si contaba Permiso con ello El IDAC Ha dicho Sobre esto Algo bien interesante Lo estoy buscando En la noticia Que El pasado Tú sabes que el pasado Juego de Aguilice Y él aterrizó Pero en el En el En la normal La normal No La liga Mercedes En el pie de la liga Mercedes La aterrizó ahí Pero no es la primera vez Que Karim hace esto Yo estuve en un evento En Juan Dolio Hace un año Y él Tiró su helicóptero Al lado de la playa Entró en un poco Tal Es que eso No pasó una desgracia Porque hay que reconocerle Que el piloto de él Es una Es una estrella Me dice que es muy bueno Que él Él piloteaba Pero contrató a ese pana Y el tipo Dice que es muy bueno Piloteando Que él Ah bueno El que te diga eso Ah Ah bueno El que te diga eso No le crean Ya Ahora llegué Porque supe lo Sí, sí, sí Pero En el caso No lo es más Que están diciendo aquí Diciendo a A Jefferson Que él dice que Karim pilotaba Pero que por qué bebía Y Karim no bebe No Por una cuestión médica Claro Que se lo impide El loco come Mucho Él es loco natural A mí me gustó Alante A mí me gustó Que alante La gente Él se cambió Él se quiso Su poloche En cuero Alante de todo el mundo Se puso Chaqueta de Lisey Andaba en un motorcito Eléctrico que él tiene Andaba Maestro El que dé los números Casablanca De río para abajo Repartieron taquillas Foto, foto Y para adentro Y la novia de Karim Con un perrito Un coro Y A él Le incautaron el dron A Karim En el festival En cero dron Y él fue con el de Y un policía Así Y mi dron Incautado Él subió Una foto Vamos a buscar Él subió una foto Bueno pues El Instituto Dominicano De Aviación Civil Consideró como una falta grave Que el aterrizaje Del helicóptero De Karim Abunaba El domingo En pleno Estadio Sibao Antes del inicio Del juego de béisbol Dice un comunicado Que las autoridades Del IDAC Califican de falta grave El aterrizaje De una aeronave Sin autorización alguna En el Estadio Sibao El IDAC Considera la El IDAC Considera la acción Como un acto temerario Por parte de Abunaba Que pone en riesgo Cientos de personas Informó que se abrió Una investigación Para aplicar Las sanciones Correspondientes A una grave violación A las leyes dominicanas Y bueno Dice que hoy El IDAC Emitirá Un documento Sobre esto Yo Yo entiendo Entiendo Y que es así Tú no te dices Onde tú quieres Eso se supone Que aeronáutica civil Es la que Da los permisos La que da Hay espacios aéreos De hecho Que son aquí controlados No sé si el espacio Del Estadio Sibao Es un espacio No No creo que eso lo sea Pero está en la ruta De aterrizaje Y despegue de aviones Porque el aeropuerto Sibao El aeropuerto Licea Al medio Muchos de sus aviones Toman esa ruta Está entre Santiago Y Moca Sí pero tienen esa ruta Tienen esa ruta Una amiga que trabaja En realidad Que ella pudiera explicar Lo mejor Que lo que yo hago Uno no sabe Pero en el aire Hay carreteras No sé si tú me entiendes Que son como los caminos Que tú sigues con un avión Para tomar La dirección De aterrizaje O de despegue Hacia una dirección Determinada Los que saben de esa vaina Los pilotos Y los que trabajan En control aéreo Saben a lo que me refiero Entonces Eso no es a lo loco Se supone que tú Tienes que tener Una autorización Claro Y si el violento Alguna Él o su piloto Se supone que en este caso El piloto Tiene que ser sancionado Sumo yo Y también El dueño De la aeronave Me imagino yo Que hay algún tipo De multa O penalidad De cancelación De licencia Etcétera Alguien comete Ese tipo de infracción Que ciertamente Como dice el IDAC Puso Pone en riesgo La vida No solamente De los que van En la aeronave Sino De la gente De las personas Que están ahí Eso no es a lo loco Mira cómo fue Sí Él llegó en su helicóptero Y así mismo Fue en la playa De Juan Dolio Donde yo estaba Con los jugadores Ahí Qué locura Puta loco No, no, no Una locura Vamos a la línea Buenos días Sí, buen día Es que Karim No pagó entrada Esa es la justificación Mayor ¿Así es? No, pero no crees Es el problema Claro que no es el problema No crees Esa no es el problema Karim tiene dinero Para pagarle al estadio Completo Es un problema Para el dico Una boleta Una vaina No Eso es lo de menos Pero Pero Él ¿Qué fue? Él es así Buenos días Ay Karim Buenos días Mis amores todos Buenos días Mira tú sabes que los otros días Me encontraba navegando En las redes Y encontré un bloque Ni me acuerdo el nombre Que explicó Más o menos La Parte de la vida De Karim Y realmente yo desconocía Que Karim Había sufrido Un accidente Muy joven A los 14 años Y que le abrieron El cerebro Y le reconstruyeron Una vena Que alimentaba De sangre oxigenada El cerebro Oye Es que ese muchacho No es normal Él quedó Después de eso Ya está Él tiene los breakers abajo Ese niño está vivo Por un propósito Él está vivo Porque su familia Tiene mucho dinero También Se siente que fue A los 14 años Que le pasó Él tiene una placa De metal en su cerebro Sí de platino Titano Una mierda Un metal de eso El asunto es que Ciertamente Él No sé Me imagino yo Que el IDAC Hoy Dará las explicaciones Y No porque a él Arriba a Karim A mí me importa un carajo Donde la derecha En su helicóptero Ya repito Lo he visto hacerlo En otras ocasiones En situaciones similares Donde hay mucha gente Etcétera Y yo me imagino que Aterrizar una aeronave De estas características Debe de contarse Con una autorización Yo me imagino que Los helicópteros Tienen plan de vuelo Tienen que informar Una ruta Donde van a aterrizar Y que Y que la autoridad Correspondiente Te autorice No solamente esa ruta Sino también que te autorice Es el lugar Donde tú vas A hacer el aterrizaje Yo me imagino que En República Dominicana Esa es la norma Porque aquí en la ciudad Hay una serie de helipuertos Tú lo puedes Hasta encontrar En los mapas Y yo me imagino Que esos helipuertos Cuentan Con autorización Y cuando alguien Se va a mover En su helicóptero Hay un plan de vuelo Que se comunica Y se autoriza Y se le pone Al conocimiento A los controladores Pues yo me imagino Que en República Dominicana Aunque mal funcionen Por lo menos Aquí en la zona Donde vive gente Deben de haber radares Y cerca del aeropuerto Hay radares ¿Verdad? Sí Claro, claro Entonces No hay radares para el sur Me estaba contando Un amigo de La logística Que él también Tiene que armar Me estaba contando Un amigo de Que es controlador Que en el sur Había un radar En el En el aeropuerto De Barahona De Barahona Pero que lo Se dañó otro radar Hicieron Con ese radar Hicieron un franquetein Medio radar Un franquetein Pero mira La logística Que él debe tener También de regreso Porque de noche No puede volar O sea Allá necesita Un transporte Que lo traiga también Y no sé cuánto Muchachos Bueno Sí Él deja su helicóptero Y se ve en su carro Lo va a jugar Entonces Yo me imagino Que bueno Es bueno Que estos Que le apliquen La relación correspondiente Porque si Violó la ley Violó la ley Punto Aunque sea Karim Quien sea Ustedes saben Que él está acostumbrado Al más ulido Y va a ir Un chiquichico Es como un niño caprichoso Él es un niño problema Sí Pero cuando lo entrevistamos Él es buena gente Tipo chévere Sí Él es un buen tipo Sí Él está normal Sí Él es un loco Pero buena gente Buena gente Sí Lo comando Karim está de amarrarlo De verdad que sí Uno se ríe Pero es una barbaridad Karim Pero le devolvieron su dron Eso es lo que te preocupa El dron Claro Él subió una foto Con un tipo Más fuerte que el día Este bronquete Llevó mi dron Por un tigre Hasta Correa le comentó No, lo de Karim No tiene madre Ay, qué Dame ver Karim Apunaba Príncipe Karim No, Karim Karim No lo hay Es Príncipe Karim Príncipe Karim Sí Era ahí la foto ¿Dónde está? Déjalo Déjalo Ah, sí, ya la vi Ay, Dios mío Ay, hombre Se llevó el dron Este Bradby Con su droncito Ay, hombre Pero el viernes El viernes El festival Cogió para ver Y pi Y yo vi En la historia De De Alice Sensation Que él andaba En ese coro Con los cabellos verdes Y una movie Sí Con su pelo verde Él me pasó por el lado El sábado Sí Sí Sí, el sábado Sí, el sábado El sábado El sábado Y Karim Y Karim Huepao 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 Y Karim Y Karim Huepao 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 Nada Nada nuevo en Karim Eso Él está acostumbrado a hacerlo Así que No sorprende Lo Lo sorprendente Es que ahora Que se den cuenta Que él lo hace Pero él está acostumbrado A actir El helicóptero Donde sea Ya venimos Son las 8.35 Minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa para madrugar Aritmo 96 Y vamos hasta las 10 de la mañana Eduardo Exactamente Vamos a ver cómo están los tigres Con el enfriamiento de sus parejas ¿Qué haces tú para enfriarte con tu pareja? Yo Para enfriarme con la mía Por ejemplo Yo me pongo a fregar con ella A fregar legal Y ya A fregar Yo agarro al niño un día y medio entero Yo ¿Tú solo? Yo solo No me voy a fregar Te sube tu papi punto Pero alto Eso lo deberías hacer siempre Ah Pero tú supiste que yo lo uso como recurso Qué bandido que eres Y últimamente que no tiene los puntos altos del niño Los papi punto niños están muy en el suelo Yo solo hago de comer Hago cena por ejemplo Guardo cena O me levanto temprano en la mañana Un domingo o un sábado Y preparo desayuno Rico Ya tú lo amarras por la boca Exacto Usted me fría por ahí mismo Claro Porque eso no es algo que hago normalmente Entonces Quiere decir que Que necesito Un perdón Exacto Y es muy raro que ustedes las mujeres Digan que sí Que ustedes cometieron un error Muy raro Muy raro que la mujer diga eso Ay yo lo Yo lo digo Una vez yo Yo gané una discusión en mi casa Yo gané una discusión en mi casa Y me sentí tan raro que fui Y le pedí perdón yo Es muy raro Es muy raro 809-531-9650 Buenos días Buenos días Buenos días muchachones Dale Yo lo que hago Lo siguiente Le dejo el dinero Para que ella cocine Y coma a mis hijos Pero no le como la comida Le dejo el plato igualito ahí Para que sepa Y ella me dice a mí ¿Y por qué tú no te comes la comida? Porque tú estás caliente conmigo Ya Buenos días No hermano Yo le dejo el cheque del mentero ¿Eh? El cheque del mentero Se lo dejo ¿Por qué no me hacen eso? No existe No existe Guau amigo Qué lindo Lo del mentero no 5-3-1-90-6-50 Salimos a la mañana Este 96-1-2-5 ¿Cómo te enfrías con tu pareja? Buenos días Bueno A mí en el frío Me salió en un apartamento ¿Eh? Y en frío Me costó un apartamento Tú estabas en el lago del infierno ¿Qué fue lo que tú hiciste? No Me quedé varado En Cuba Yo estaba en Miami ¿Se quedó varado en Miami Por una mujer? En Cuba No había aviones Se dañó uno de los aviones De Havana Y duré cuatro días de más en Cuba Sí ¿En Cuba no va a salir jueves y domingo? Sí Aprovechaste Sin comunicación ni nada Ya tú sabes ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Un apartamento ahí 1.5 Un apartamento Todavía me habla de lo mismo Todavía no ¿Por qué tú me desapareciste? Bueno Buenos días 838 Buenos días Yo me enfrío de la siguiente manera Yo compro los pañales La leche De los dos niños Llego con un Maz Maz O un Milky Way Y dando besitos a la casa entera Así me enfrío yo Ah pues mira Está bien Gracias a todos Vale Gracias papi Son las 839 Buenos días Aló Aló No dijo nada Buenos días Aló Buenos días Buenos días Yo cuando estoy caliente con la doña Yo lo que hago es que me cocino O le invito a comer fuera O sea Yo hoy le invito a comer fuera Me enfrío una parte Entonces al otro día Lo que hago es Que le cocino algo que yo sé que a ella le gusta Ok Y ya me enfrío Llega yo una semana Haciéndole todo lo que ella me pide Ustedes duran mucho para enfriarse Ay pero no me gustarían Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lamentablemente la única forma que tengo de enfriarme es limpiándole los pies Dándole un masaje Cortándole las uñas Peinándola Qué lindo Y así Tratándola como que yo soy yo solo Gracias Buenos días Buenos días El incógnito Dale incógnito Yo me hago el indiferente Y va a llegar un momento que van a decir ¿Qué cosa me quiere? Y ya Ay Dios mío Dica psicología inversa Qué rabia me dan Bueno hay muchas mujeres que le funcionan Buenos días La psicología inversa Dela buenos días Buenos días Dale cariño Buenos días hermano Sí Bueno En el caso mío Cuando yo llego a la casa Yo me hago el guapo Y comienzo a agarro Y traigo una botella Y traigo un periódico Tumbo los retratos Me voy en el incómodo Y así entonces me frío rato Diablo Buenos días Oye este traña vaina Hola a usted Buenos días Buenos días Alberto Y este niño Él dijo así que el sexo va aguando Cuando la mujer se quilla contigo No te da nada Y eso es uno de los motivos para tu enfriar con él Sí porque es un error de la mujer también No galo Ah pss Cuando estáis pillada Ey es verdad Tener pretalos Tener pretalos ¿Por qué es un error? Porque libera Eso libera Eso libera endorfinas Pero yo estoy molesta Usted goza y vuelve y se quilla Sí Tú estás quilla con ella ¿Cómo tú le llegas? Tú le dices Oye niña Vamos a Tú divide la cama en dos Es que no Y le dices Póngelo mío de este lado Mi amor Estoy de acuerdo contigo Gracias que mi cerebro está conectado con el quille En ese momento Con mi esposa Yo no le practico asesoral normalmente Ahora cuando Está moquillado Yo me acuerdo para los pies Y me meto por abajo de la sábana Y ya tú sabes Me enfrío de una vez Qué fácil Ahí está 842 Buenos días Un buen baby door Y activa la semana entera Ya ahí lo recibieron todos Buenos días la pregunta Estos tigres han comprado apartamentos ¿Cómo tú te enfrías? Con tu pareja Bueno yo no me enfrío Conmigo se enfría Porque yo estoy bien tranquila Pero conmigo se enfrían Que no salen de la casa El día entero El día entero Si es fin de semana Este es el niño más bueno del mundo Entero Mira conocí a Alberto Antony Peña En el concierto Te mandé besos A ti Gracias cariño Ay qué bello Besote bye Bye cariño 842 Oye tres que no fallan O sacarla a comer O sacarla a cenar Número uno Número dos Cambiar todos los pampas de la bebé Eso no falla Y número tres Y la más importante Ve películas del 1960 En TCM con ella Eso es terrible Románticas Bueno Yo no puedo ver películas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Cuando la mía está aquí ya Busco la forma de bajar el pozo Ahí está Buenos días Buenos días Sí El mío nos da más en fría Si tenemos sexo Si no no Tú ves Es una mujer El varón El varón El varón nunca se niega Nunca está guapo para eso Dale Buenos días Buen día muchachones Buenos días Eh Albert Oye como yo me en frío Yo alego demencia Y la saco a cenar Ya Y alego demencia Ahí está Buenos días Buenos días Yo provoco Para tener sexo más seco Que de costumbre Y cuando es el caso contrario Siempre aparece una cena Un restaurante Yo le llamo a ella La última Buenos días Bueno tú sabes que normalmente Uno a la esposa No le entra con los fármacos Entonces cuando yo estoy callado Me compro mi powerprint Mi vaina Y le doy con todo 8.44 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96 Juntos 5 Son las 8.47 minutos Es el ritmo de la mañana Y bueno Solamente Blandino puede hacer Esos momentos difíciles Más fácil Con la promesa De planes de prearreglo funerarios Completos Con todo lo que necesitas Desde 90 pesos mensuales Cuando la piña se pone agria Ve donde te conocen Capilla Sonoriental Teléfono 809-595-8717 Avenida Charles de Col Número 9 Villa Carmen En Capilla Osama Teléfono 809-594-2305 Avenida Sabana Larga Número 68 Blandino haciendo más fácil Su momento más difícil Y Payne Express calidad Servicio y precio Ah, y entrega en un solo día Ahora la forma más pero más fácil De tener tu vehículo motor asegurado Es tan sencillo como ir a un punto vía Sí, ya puedes adquirir tu seguro de ley En cualquiera de los más de 1200 puntos A nivel nacional Es día más fácil Porque viene tu gente Porque ya casi es Navidad Comenzó la temporada de renovar Reinova con Innova Centro Desde el 2 de octubre al 15 de diciembre Ofertas diarias en todas En todos los departamentos Innova Centro Kennedy, Luperón, Mano Guayabo Sigue nuestras redes Con el hashtag Reinova para ver las ofertas De cada día Son las 8.49 Tenemos a Don Luis Miraya con nosotros aquí Buenos días Don Luis Buen día Don Luis Buen día y ustedes Pues eso lo es Aquí aprovecharon un fin de semana largo Sí, luego aprovechamos y estamos recuperándonos del tropeo Ay, sí De no hacer nada No, de estos tres días De los tres días Y un lespe artístico Ajá, ya, ya ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, como habíamos prometido Vamos a dedicar el mes de noviembre El tema de la evaluación del desempeño de tu empresa Y un tema a la familia Vamos a empezar con los primeros programas Con cómo evaluar y por qué evaluar el desempeño de la empresa Tenemos que empezar diciendo que la evaluación de la empresa es una actividad fundamental de todo negocio Y el objetivo de evaluar no es solamente ver lo que conseguimos Sino también detectar problemas existentes para prever problemas futuros Entonces una evaluación pues permite arrojar información sobre eso Hay que tener claro que hay dos tipos de evaluación Tenemos la evaluación cuantitativa Que es ver los números ¿Qué dicen los números de la venta? ¿Qué dicen los números de los ingresos? De los egresos Y de los resultados de alguna manera económicos Que son tangibles Y que de alguna manera Si la empresa tiene buenos sistemas de registro de información Pues vas a tener estos resultados de manera rápida La otra evaluación Que es de la que vamos a hablar más ampliamente Es la evaluación cualitativa La evaluación de la empresa Siempre es importante a fin de año Algunas lo hacen a final de diciembre Otras lo hacen a principio de enero Y obviamente que la evaluación Igual que los seres humanos Depende de la edad de la empresa La evaluación que se le hace a un niño De 0 a 3 años Es diferente que de 3 a 5 Y diferente a la del joven Y la diferente del adulto Y la del adulto mayor Por lo tanto Los criterios que se utilizan para evaluar Tienen que ser ajustados a la realidad Y la edad o la etapa Por la que pasa la empresa No es lo mismo evaluar una empresa Que apenas tiene un año o dos Hay cosas que no se le toman en cuenta Y otra diferente Evaluar una empresa que ya tiene 5 o 10 años Y también diferente totalmente Una empresa que ya tiene 15 años Y que de alguna manera está estable Bien, entonces lo vamos a hablar Yo le voy a dar varios criterios La persona que les interesa recibir este material O estos criterios Pues pueden llamar a la oficina Nos dejan su correo electrónico Y por ahí le enviamos los criterios Que hay que tener para evaluar Cualitativamente la empresa Es importante entender Que usted tiene las ventas que tiene Los resultados económicos que tiene Por la forma como dirige su empresa Lo que quiere decir Que los resultados cuantitativos Son en función de los indicadores cualitativos Bien, entonces Lo primero que tendríamos que hacer Es identificar qué vamos a evaluar Cuáles son las áreas críticas de la empresa Cada empresa tiene áreas diferentes de crítica Para una puede ser vender Para otra puede ser promocionar La publicidad Hay algunas empresas Que su área crítica es el cobro Porque la mayoría de sus ventas son a crédito Entonces esas empresas tienen un problema serio Con el cobro Hay otra que es la parte crítica Por ejemplo Como las grandes empresas de bebida Que su problema es la distribución Entonces cada empresa tiene que identificar Cuál es su factor Cuál es su indicador crítico Otras son las entregas Por ejemplo Todos los couriers O sea, su problema básico es Entregar de manera efectiva y rápida Otros tienen un problema Y es con la post-venta O sea, te venden todo Y con mucha garantía Pero al momento de dar la garantía Ahí se cae Ese es el problema número uno Y con las garantías Entonces si su negocio es sensible A eso Entonces tenemos que evaluarlo Yo por ejemplo En ese particular Puedo compartir una experiencia Que por suerte El negocio donde yo compré Decidió Actuar con proactividad Por eso me ganó como cliente Bien Yo me he comprado una plancha En una ferretería De esta Ya ustedes saben la ferretería Tienen hasta supermercado Y compré una plancha Para mi casa La plancha pues resultaba Que no retenía el agua Para la cuestión de vapor Y había que llevarla Para que la cambiaran Para una gas y funcionara Entonces ellos Cuando yo compré No me dijeron Que yo tenía que dirigirme Al distribuidor Ya A reclamar mi garantía Lo cual a veces Un poco tedioso Si Sino que Cuando yo llego Que ellos me le informan Ah no Pero eso Ah pues ustedes no me dijeron nada Y fíjense Ahí esa factura No dice por ningún lado Donde yo tengo que reclamar La garantía Y dice nada más 30 días de garantía No dice más nada Y La persona Decidió Responder ello Y hacer ello Su trabajo Esto es una plancha Me imagino yo Que él pensó Es menos traumático Que tener Una discusión El caso es que No me resolvieron Me cambiaron la plancha Y por eso Por esa actitud Pero activa Si Yo he seguido Siendo cliente Es importante identificar Cuáles son las áreas O los indicadores críticos Entonces Siempre hay que hacerse Pregunta Evaluar Desde el punto de vista Cualitativo Es hacer muchas preguntas Con relación a cada una De esas cosas Que hicimos bien Que dio resultado O sea Uno no puede pasarse La vida haciendo cosas Sin tener resultado Y querer seguir haciendo Hay que evaluar eso Que acciones o planes Resultaron poco efectivos Cuáles dieron resultados Por lo tanto Evaluar es Hacer muchas preguntas De manera concreta Para poder Identificar Esas oportunidades Que hay que hacer Hay que decir Que no importa Lo bien que le haya ido Que le haya ido Regular o le haya ido mal Todos tenemos que evaluar Lo que tenemos Entonces Vamos a A mencionar aquí Cuáles son esos indicadores Que hay que tomar en cuenta Para evaluar Un indicador Es algo Que yo tengo que evaluar Porque impacta De manera directa Mis resultados Obviamente Que el número uno Son los resultados Financieros Los resultados Financieros Es lo que nos habla De Que tan efectiva Fue la estrategia Que tan Atractivos Son nuestros precios Que tan buenos Son nuestros productos Y que De que manera Estamos utilizando El dinero Que entra Y sobre todo Por donde sale Entonces evaluar Desde el punto de vista Financiero Además de ver Los resultados Hay que analizar Y evaluar Siempre por donde Entra el dinero Y por donde sale Cuáles son mis áreas Débiles Obviamente Que para poder Tener resultados Financieros Óptimos Es importante Y se supone Que debemos tener Información Al día Información Confiable Información Lo suficientemente Abundante Que nos permita Evaluar Termino diciendo Con resultados Financieros Que los resultados Financieros Que tiene una empresa Está muy Directamente Relacionado Con el estilo De dirección Y con la gestión Y la estrategia Que sigue Esa empresa Entonces en estas Evaluaciones Pues se toman En cuenta eso Los otros criterios Son Número uno El orden Puede ser variable Dependiendo de la empresa Satisfacción Del personal Estamos en el siglo Veintiuno Si el personal La política De recursos humanos Que hay en su empresa No favorece Que la gente Trabaje Y quiera dar El extra Que la gente Esté cómoda Que esté tranquila Que esté segura Sobre todo Que lo toman En cuenta En el siglo Veintiuno La gente Fue a la universidad Y la gente Estudia Y la gente Quiere que le den Participación La gente Quiere que se le escuche Que se le tome en cuenta Entonces Es importante Evaluar Si en su empresa El personal Está satisfecho Ya habíamos hablado Siempre en este programa De que El cerebro Funciona Cuando el corazón Está contento Así es Es decir Un corazón Que no está contento Que no disfrute El trabajo Porque recibe Una gestión Inadecuada Porque el líder No lo toma en cuenta Y porque se siente Uno más Alguien que tiene que hacer Lo que se le pide Sin opinar Obviamente Ese empleado No va a rendir Por lo tanto Tenemos que evaluar La satisfacción Del personal Siguiendo con la satisfacción Obviamente Lo que tú decías La satisfacción Del cliente Están tus clientes Satisfechos Obviamente Si uno Investiga Sabe que las empresas Grandes Evalúan eso De manera permanente Tienen Las famosas Encuestas El tema De las quejas Eso no es Que funcione mucho Porque yo creo Que pocas empresas Le hacen caso Como que tienen Ese buzón de quejas Y eso está ahí Y es como verdad Como un requisito Pónganlo ahí Pero es importante También lo del cliente Fantasma Eso funciona De manera Muy efectiva Pero hay que saber Qué piensa el cliente Qué opina el cliente Sobre la empresa Por lo tanto Tenemos que evaluar La satisfacción Del cliente Otro criterio Que se utiliza Luego vamos a hablar Más ampliamente De cada uno de ellos Es el estilo De dirección Siempre hay dos estilos El informal Sentido común Lo que se me ocurre Hoy vengo con una idea Hoy la navidad Me ha animado Y estoy contento Y voy a hacer una reunión Es un poco informal Hoy quiero bajar A saludar el personal Entonces Esos sistemas Ya informales No tienen buenos resultados Porque tienen mucho que ver Con el estado de ánimo De la persona Entonces Eso es como decir Que yo me baño Cuando estoy contento Wow Muy fuerte Entonces El estilo formal De dirección Es aquel estilo Donde todo está establecido Aquí se sabe Que hay reunión Los lunes Que yo tengo que rendir cuenta Aquí todo el mundo sabe Que nos van a preguntar Lo que nos van a preguntar Es decir Hay un esquema Hay un estilo Que es el de la famosa Planificación Dirección Control Hay parámetros Para evaluar Hay indicadores De éxito Y El personal Se siente tranquilo Porque sabe Por qué lo van a evaluar Cuando lo van a evaluar Es como si Usted fuera a hacer Un estudio O un curso Y le dan el examen final Le dicen Mira Esto es lo que yo te voy a evaluar Aquí lo tienes Entonces Cuando te vayas a examinar Ya tú sabes que te voy a preguntar Entonces aquí no hay Sorpresas Entonces En la evaluación informal El empleado va a las reuniones Y dice Bueno no sé De qué se trata esto No sé con qué nos van a salir Entonces siempre Te sorprenden Y te hacen una serie de preguntas Que bueno Yo no vine preparado para eso Entonces En lugar de que esas reuniones Sean productivas Lo que hace que dañan El clima Sí El estilo de dirección Y el estilo de liderazgo Hemos hablado mucho aquí Del estilo de liderazgo Del siglo XXI Que es un líder Muy humano Muy sensible Uno de los criterios Muy importante Importantísimo Yo diría que Después de los resultados financieros Es lo que se conoce Como la estrategia básica Ustedes recuerdan La estrategia básica Es esa idea Que yo tengo Que si se da como yo pienso Voy a tener éxito Entonces yo tengo que tener Una idea Llegar al trabajo Y decir En este mes Nuestra estrategia Es redoblar Y ocuparnos Darle seguimiento estrecho A la postventa Esta va a ser la semana De la postventa Vamos a caer encima de eso Esta semana Vamos a tener descuentos Vamos a tener oferta Al personal Lo vamos a tratar De tal y tal manera Las estrategias Son las que vemos En los periódicos Todos esos despliegues De publicidad Que hacen las grandes empresas Obedecen a estrategia Aquí han habido muchos negocios Nuevos que han llegado O recientes En medio de tanta competencia Y les va bien Porque tienen Una estrategia Es decir Son personas Que piensan muy bien Lo que van a hacer Entonces Es la estrategia De David y Goliath O sea David que era pequeño Enclenque Débil Se iba a enfrentar Aquel gigante Pero él tenía una estrategia Y entonces Él planificó muy bien Su estrategia Para poder atacar Entonces Es importantísimo Poder tener Buenas estrategias Es difícil Aumentar ventas Es difícil Mejorar clima Es difícil Tener resultados Óptimos Sin una buena Estrategia De hecho Hay un libro Que se llama así En la estrategia Está el éxito Tercer tema De lo que son importantes Es la estructura Y los recursos Con que se cuenta Todo lo que Trabaja Le gusta la pasión Por los vehículos Por la carrera de carro En realidad Donde que tomamos Más tiempo Es preparando el carro Es decir Uno no puede salir A competir Con una estructura De personal Con una estructura De recursos Y con una empresa Que no está en capacidad De echar un pleito Con la competencia Que hay hoy en día A veces uno se dirige A cierto público Imagínense El que trabaja Con gente joven Y que su segmento Sea joven Y que en la empresa No haya tecnología Y no haya facilidad De comunicarse Y de relacionarse Con ella Cuando la mayoría Del público joven Que es lo que quiere No quiere ni siquiera Ir a la tienda Le gustaría hacerlo todo A través de un teléfono A través de un teléfono inteligente Entonces dependiendo De nuestro blanco De público Usted va a tener Que tener una serie De recursos Establecidos Que permitan eso O sea Ya hay software Por ejemplo Para negocios Que trabajan con citas Que la gente La persona puede entrar Por su celular O por la computadora Y hace su cita Y dice lo que quiere Hay restaurantes Que usted entra Y le ponen Y le despliegan el menú Y uno puede escoger Y puede elegir Por lo tanto La pregunta también De la estructura ¿Tiene usted La cantidad De personal Que necesita Para que su estrategia Funcione? ¿Está su personal Preparado A la altura De su estrategia? Porque a veces Tenemos estrategia De alta tecnología Y de servicios sofisticados Pero el personal Que tenemos No está apto No está preparado Para eso Por lo tanto Evaluar Tu estructura De recursos Los procesos Algunos clientes Dicen Aquí es más fácil Comprar Que pagar Aquí tú tienes Que coger Una lucha terrible Para pagar Aquí Parquearte Es un problema Solicitar Tal servicio Es complicado Entonces Eso también Hay que evaluarlo Finalmente Dos criterios Más Que hay que tomar En cuenta Para evaluar Que fue lo que Le dio el éxito A A Steve Jobs El producto O sea Siempre se habla De la innovación Y innovar No quiere decir Inventar una cosa Nueva Que no existe Innovar Es mejorar Lo que se tiene Creo que Uno De los cantantes Que ustedes Fueron a ver Fueron una de las cosas Que le criticaron Pero este es el mismo show De todos los años O sea Está cantando lo mismo La misma forma El mismo estilo Entonces Todo Hay que cambiarlo Hay que renovarlo Hay que agregarle Cosas nuevas El mundo va muy rápido Y obviamente Que dependiendo Del servicio Que uno ofrezca Si tú tienes Un servicio De alta tecnología Sabe que va a tener Que hacer inversiones Siempre Y tiene que estar A la vanguardia En la tecnología Finalmente Tenemos lo que se llama Las competencias centrales Las competencias centrales Es en que eres buena En que eres buena En que somos buenos Esas competencias centrales Y dedicarle tiempo Y ver si le están mejorando O le están sacando provecho Bien En los próximos programas Vamos a hablar ampliamente Vamos a escoger Algunas De esos indicadores Si los oyentes llaman Y te dicen Que hablemos O que gastemos más tiempo En uno de esos indicadores Porque no vamos a tener tiempo Para el desglose de todo Pues le dedicamos tiempo Adicional A esos indicadores Bueno Perfecto Así que Yo Le haré saber Eh Oportunamente Usted ha hecho Un resumen Bastante Interesante Sobre todo Porque tenemos Dentro de los oyentes Mucha gente Que está emprendiendo Proyectos De negocios Ha comenzado Este año en eso Y básicamente Esta conversación Que siempre tenemos Con usted aquí Con ese propósito De que la gente Generar la inquietud A la gente De explorar un poco más El tema que tiene que ver Con el buen rendimiento De ellos Como emprendedores Y empresarios Y también De sus negocios Ojalá y que Lo que se va A desglosar Durante este mes Pues los ayude A tener una visión Un poco más clara De lo que lograron Este año Emprendiendo Este nuevo proyecto Y lo que pueden lograr A partir de esta De estas evaluaciones Para el año que viene Don Luis Muy bien Pues quedamos a la orden Y si nos llaman Pues le enviamos una lista Ahí le queda El número 809-549-3380 Es el número De Don Luis Que siempre me lo preguntan Y siempre lo doy 809-549-3380 Es el número De la oficina De Don Luis Minaya Y ahí pueden ustedes Comunicarse Para que le haga llegar La lista Y hacerle Que me quede Con cierta inquietud Muy bien Y ahí Don Luis Minaya Pues aquí utiliza Este tiempo Para esto Gracias Don Luis Comerciales Ya venimos Luego de la pausa Seguimos Hablando Y aún nos queda Hablar un poco De la jevesta del carro Un amigo Un amigo Que me hizo llegar El video Lo voy a llamar Para preguntarle Los detalles Porque ya veo Mucha leyenda urbana A la gente le gusta Mucho especular Sí, sí, sí Y es bueno Poner en contexto ¿Qué fue lo que pasó? El ritmo de la mañana Son las nueve y nueve minutos Es el ritmo de la mañana Este noventa y seis Noventa y cinco Vamos hasta las diez Hoy es martes De elecciones En algunos estados En Estados Unidos Y algunas ciudades Como Nueva York El alcalde Bill de Blasio Hoy pues Tenta la reelección En esa ciudad Ya veremos Si lo logra Recuerden que Bloomberg Fue alcalde Durante tres periodos Consecutivos Desde el dos mil uno Hasta el dos mil trece Y fue uno de los que logró Las mayores transformaciones Junto con Giuliani De esa ciudad Giuliani fue alcalde Desde el noventa y tres Hasta el dos mil uno Y fue el encargado De devolverle a Nueva York La El esplendor Y la seguridad Convertir a Nueva York Otra vez Una de una ciudad segura Y en las De la ciudad más violenta De Estados Unidos A convertirse en la ciudad Más segura De Estados Unidos En solo ocho años Así que Es un trabajo Que continuó Michael Blumber Y que El señor de Blasio Ha también Pues le ha dado continuidad Aunque yo no he visto Grandes cambios Con de Blasio Yo llegué Cuando recién Estaba saliendo Blumber Visita por primera vez Nueva York Todavía se sentía La era Blumber En Nueva York Y no creo que Este haya cambiado Tanto nada Como para tu Decir Dicen que Él puede ganar La reelección Ojalá Hay que la gane Y que siga Total Son las nueve Diez minutos Todo ese ritmo A la mañana Aquí están Las que te perdiste Mientras dormías Ahí está Ahora te cuento Puerto Rico Necesita 21 mil millones De dólares Para evitar El colapso Determinan Que no están aptos Los equipos En los que la Junta Invirtió 39,7 millones De dólares El país más rico Del mundo Aduana incauta 13,2 millones De cigarrillos En el muelle De Jaina Oriental Mientras Que emisión Del FMI Elogía medidas Del Banco Central De la República Dominicana Para reducir El déficit Cuasi fiscal Y la deuda Ministro B Con su obra De gobierno Danilo pone En alto La constitución Dice Navarro opina Que necesitan Más transparencia Y eficiencia Pública Mientras tanto Un año después De su victoria Donald Trump Cosecha Récord De impopularidad En Estados Unidos Mientras Solicitan Al gobierno Que reconsidere Inventario De uniformes Escolares Que están Horribles Dicho sea De paso Y muy caros También Y ya finalmente El Ministerio De Industria Y Comercio Aplaza Decisión Sobre si Permitirá Venta De gas En estaciones De gasolina Eso anda Ya eso quedó Claro Que por ahora No Nueve doce minutos Es el ritmo De la mañana Somos el ritmo De la mañana Son las nueve doce Y anda circulando Por internet Un video Que me había enviado Un amigo De una joven Que se encarama En un carro Y empieza A gritar A gritar A gritar Le quieres romper El vehículo Porque el tipo La versión que yo tengo Es El tipo Va con una Mujer Pero el carro Era de la tipa El carro Es de las evas Es de las evas Porque ella se lo dice Se escucha en el video El carro es de las evas La verdad Que hay hombres Que tienen unos timbales De acero De verdad que si Caramba Déjame llamar a mi amigo Que fue el que Que fue testigo Del hecho Del Del carricidio Eso le dije yo A él Me dice Por eso que casi yo No ando en tu vehículo Me dijo Oye Le rompo tu cabeza Se tiró tu chiquita Oye Vamos a ver si lo coge Ay no Buenos días Papá Estamos en el aire No relajes Sí mi amor Mira te estoy llamando Porque como tu fuiste Testigo del ligo De la jeva Esta que se encaramó En el carro O sea tu fuiste Testigo presencial Y ya los videos Se han hecho viral Y hay muchos Radio Bemba Y mucha vaina Poniéndole ingredientes A esta historia Que no Que no Que no son Nos gustaría que tu nos cuentes Que fue lo que pasó Y que era lo que decía La mujer que había pasado Con ella y con el tipo Y la que estaba Dentro del carro Bueno el asunto Comenzó Fue en Berguetín De la Venezuela Yo iba pasando Y como se ve bien O sea uno se para Pero inmediatamente Iba saliendo del drive-thru El vehículo El Mitsubishi Ella se le abalanzó De una vez Yo pensé que Creo que se iba matando Pero no era así Ella reconoció el tipo Parece que le habían dicho Que él estaba ahí Y ella lo estaba esperando Él va saliendo Y ella sigue corriendo Y uno de los videos Que te mandé Se ve cuando Ella se le sube Al bonete Arriba el carro Él sale de la Venezuela Y se mete en una de las calles Que está por detrás De la barrica Esa es la Octavio Mejía Es Rical Exactamente El asunto es que Él andaba en el carro De ella Con la amante ¿Pero él está en casado O ella es su novia Por el simple Novia Novia Entonces El tipo andaba con la amante Esa video fue temprano En la mañana del domingo Eso fue como a las once y pico Ajá Entonces Aló Sí, a las once y treinta Ok Y entonces Él se va a la octava media Aricara Y se detiene Llega la policía En un momento Intentan de mediar Para que el lío se detenga ¿Y qué es lo que ella cuenta A la policía Cuando estos lleguen? Ella le dice Que ese es su vehículo Que él anda con una mujer También tiene Una llave Del apartamento Que está dentro del vehículo O sea Que ella quiere ya su vehículo Que Parece que no era la primera vez Que él hacía eso Porque ella Decía que Esa era la última vez Que le iba a perdonar Y que quería su vehículo De vuelta Y que apiara A la tipa del carro Eso es lo que ella quería Finalmente El tipo Se marcha Como se ve en el video O él se detuvo Más adelante La policía Medió ¿Qué sucedió? Yo entiendo Que hubo un mal manejo De la policía Porque ellos debieron De detener Y ver que era O sea Mediar Aunque ellos no son Juzgados de paz Ni nada de eso Pero Ella tenía sus razones Él no creo Que tuviera la razón Yo creo que Esa situación Era para llevar Coge el tipo Y llevárselo A un atacamento Y resolver eso allá Exactamente Eso era lo que debieron Hacer Porque también Era un resuelto En la vía pública Exactamente Por eso mismo Los dos debían De ir detenidos Exactamente Por eso En la vía pública Ellos lo que lo dejaron ir Más adelante Se presentó Alguien Parece con más rango Y dijo Que no debieron Dejarlo ir Y hacer Lo que tenían Que hacer bien El tipo Se fue El tipo se fue Ya de ahí mal Entonces Después Cuando ella se queda Que el tipo se va Que ella cuenta No contó más nada Simplemente Lo que te acabas De decir Sí Que él andaba Con esa tipa Que ella sabía Que estaba En algo raro Y que ya No le iba a perder No era mal Que ella lo que Le interesaba Era su carro Y una llave Que había dentro Del carro De su apartamento De ella Estas mujeres Son muy chulas Dios mío Dando carro Como gringo Pero imagínate Un moreno alto A lo mejor Vivía lejos Parece un buen mandingo Exacto Oño que mal Y ahora esa mujer Se echó viral Sí Eso me imaginé Pero eso Te lo mando Primero Antes de que Se haga viral Yo lo compartí Con un par de amigos Pero yo no creía Que eso Se iba a volver viral Súper viral Sí Yo sabía Que si iba a ser viral Tengo datos Por aquí Bueno pues Gracias hermano Gracias querido ¿Cuáles son los datos Que puedes agregar? Me dice por aquí Fue la fuente Que grabó el video Claro Me dice por aquí Una persona Me dice No digas mi nombre Que los conoce Pero mira A ella la conocí Donde yo trabajaba Yo no era amiga De ellos Pero si teníamos Amigos en común Dice por aquí La persona Él es un animal Incluso él sabía Que yo tenía Mi pareja En ese trabajo Era pana de mi pareja Y aún así Me enamoraba A mí me dio vergüenza ajena Ver a esa pobre Inocente Y lo lindo Es que él no está bueno Ah Si uno se le vio la cara Ni siquiera en el video Moreno y ya Moreno y punto Pero a mí me dio mucha pena Y yo pensé eso Justamente Esa tipa tiene que ser Dominicana Pero se crió en Estados Unidos Y él ya le está sacando Papel a él Y le puso un carro Compró un carro aquí Se lo dejó a él Y ella se fue para Nueva York Y llegó de repente ¿Y fue lo que te contaron? No Eso es lo que yo me imagino Que pasó Que puede ser Es una imaginación Y él no Pero no es No 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 sabemos No sabemos Si es Los que quieran ver el video Yo no lo tengo Pero está en las redes Está en Instagram Lo subió Creo que fue Fuego a la Lata Si Fuego a la Lata Fuego a la Lata Una serie de cuatro videos Y varias fotografías O se pedieron Etcétera También Pero lo cierto es que Mujer Repétate Valórate A veces uno por impulso Hace muchas vainas Que después cuando Uno ve el resultado Uno dice Wow Pero si Cuando un hombre Te hace algo Sin importar que sea hombre o mujer Cuando una persona Hace algo No creas que No lo va a volver a hacer La gente no cambia A menos que Un hecho Genere alguna conmoción En ellos Y lo haga cambiar Pero de palabra La gente no cambia El hombre que no sirve No va a servir Y punto El hombre que no sirve No sirve Entonces Que tanto Puedes tú Querer a una persona Que no te quieras tú Más A ti Eso es Lamentable Ojalá y que ella pueda Pues Aprender la lección De esta De esta situación Ya son los cambios Que necesita en su vida Para seguir adelante Ella es una mujer bonita Se ve Se ve en el video Si Y parece una mujer de éxito también Porque Carro, apartamento Etcétera Se le ha ido bien profesionalmente Taliga, taliga Si, si, si Así que Mujer Amate Amate a ti misma Ya venimos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 La mejor excusa para madrugar No se vaya nadie Son las 9.23 minutos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 Y te invito a conocer la peluquería Y darte la oportunidad De cambiar de imagen O sencillamente Solo algo de mantenimiento Porque la imagen del hombre de hoy Está en constante cambio Y evolución Atrévete a cambiar con nosotros La peluquería Está Encuéntanos en Instagram Twitter y Facebook Como Aroba la peluquería De Oven Y conócenos en la avenida San Martín Número 147 Detrás de San Bill La peluquería Y también A recordar De donde está A ver Está por aquí Ok Solamente Blandino Puede hacer esos momentos Difíciles Más fácil Con la promesa De planes Prearreglos funerarios Completos Con todo lo que necesitas Desde 90 pesos mensuales Cuando la piña se pone agria Ve donde te conocen Capilla Zona Oriental Teléfono 809-595-8717 Avenida Charles Decol Número 9 Villacármen Y Capilla Osama Teléfono 809-594-2305 Avenida Sabanalarca Número 68 Blandino Haciendo más fácil Su momento Más difícil Salir a la calle Sin seguro Te puede quitar La tranquilidad Y puede ser Tremendo problema Conductor Motorista No te arriesgues Párate en la próxima farmacia O colmado Con un letrero de vía Y ahí Hazlo fácil Tu seguro de ley Fácil y rápido Solo envía Son las 9.25 minutos De ser ritmo De la mañana Este 96.5 Ya Laura Bozzo No está en ¿Qué? En Televisa ¿Oh no? Sí, ya no va a seguir En Televisa Le cancelaron el contrato Y ella dice Que revelará Detalles De 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 la vaina esta Y también Eh Bueno Yo está en su lío Ella sí es mexicana Hace poco Y la pregunta Ella no estaba presa Dentro del canal No, eso pasó Hace 15 años Ah Sí Y también Patricia Yarniot Que es una legendaria Presentadora de televisión Del canal CNN Anunció ayer domingo Que no continuará En CNN Que va a emprender Otro camino profesional De una oferta Que le hicieron Así que Patricia Yarniot 27 años casi en CNN 25 años Mucho Casi 26 en CNN Y ahí ella hizo su carrera Desde antes de surgir CNN en español Estaba hablando Cuando ella y Jorge Estoso Conducían el noticiero Telemundo CNN Que era en español Y se transmitía Por la cadena Telemundo Para Estados Unidos Wow Desde esa época De principios de los 90 Pues Eh Ella pues Luego pasó a formar parte Junto a Jorge Del proyecto De noticias 24 horas en español CNN en español Y ahí ha estado Los 20 años Que tiene el proyecto Y ahora Pues emprende otra carrera Yo no me imagino a Patricia En otras cosas Que no ser CNN Pero nada Eh Allá Suerte para ella Y para los que Le estaban llevando Los vasos Al tema del GLP Y otros combustibles Que había una campaña Para que se vendieran El GLP Y otros combustibles Se seguirán vendiendo Por separado Industria de Comercio Admitió en un comunicado Publicado hoy en la prensa Que técnicamente Es posible vender gas Y gasolina Pero reconoce la debilidad En las regulaciones De las estaciones El Ministerio de Industria y Comercio Y MIPIMES Decidió mantener Separada la venta De gas licuado De petróleo De otros combustibles Por considerar Que se debe esperar Concluir un proceso De reformas normativas Y de regulación De las estaciones De expendio De estos combustibles Antes de autorizar El expendio En las mismas instalaciones En su resolución Hecha pública Ayer reconoció Que la venta De ambos tipos De combustibles Es una En una misma estación Resultaría técnicamente posible Con la tecnología Y requisitos de seguridad Que se implementan En otros países Pero señaló Que los mismos No están vigentes aquí Se reconoce Que bajo las condiciones Bajo condiciones Muy particulares Con la tecnología Y los requisitos De seguridad Que se aplican Actualmente En otros países Podría resultar Técnicamente posible Realizar el expendio De GLP Y combustibles Líquidos En una misma estación Lo anterior En todo caso A meditaría De estudios técnicos Profundos Así como la creación De nuevas normativas Ajustadas a los estándares Internacionales Y nacionales De seguridad Entre otros aspectos Sigue diciendo Esto no me deja leer más Ok Sigue diciendo Que en este sentido Industria y comercio Decidió postergar Cualquier decisión Respecto a la integración O no En una misma estación De expendio De combustible líquido Y GLP Añade que los riesgos Potenciales Que derivan De una operación mixta Demandaría De un marco regulatorio Más estricto Mayores recursos Operativos Técnicos Y logísticos Así como Del perfeccionamiento De mecanismos De supervisión Y control Mucho más sofisticado Que los vigentes Considera que en el presente Caso se estaría planteando Crear una nueva categoría De estaciones Y no simplemente Agregar un producto A las ya existentes En su resolución Industria y comercio Admite también Que el 80% Del total De las 2.668 Estaciones de combustible Líquido Y plantas Envasaduras de gas Operan de manera irregular Lo mismo que el parque vehicular Que usa GLP No existe actualmente Una normativa Para los vehículos Que funcionan con GLP Lo que da origen A serias irregularidades Y baja calidad De las instalaciones O sea Los vehículos que aquí Se le instala gas No cumplen Con ningún tipo De requisito Porque no hay ninguna ley Que establezca Cuáles son esos requisitos Exactamente Entonces Yo le pongo un tanque de gas De qué sé yo Hecho con un Con un tanque de extintor A mi carro Claro Inyectado el gas De manera rudimentaria Y ya Nadie supervisa Que eso esté bien instalado Y también Los carros importados Hay que ver Con cómo Con qué parámetros Están hechos esos vehículos Los importados Están hechos con un parámetro De mucho más seguridad Que los que se instalan Aquí localmente Claro Claro Esos carros Cumplen con un requisito Digamos La mayoría son carros coreanos Y en Corea Que es uno de los países Con la mayor tasa De vehículos Que funcionan con gas Propano Del mundo Ellos tienen Reglas muy estrictas Para la instalación De esos equipos Y eso no No es de ahora Estamos hablando De reglamentaciones De casi treinta años Que en República Dominicana No existe ninguna Ni siquiera hay reglas Para nada Pero es que tú te montas En un carro público Y tú sales con un bajo a gas Porque tienen el tanque de gas De su casa De la cocina Que lo quitaron temprano Lo pusieron ahí atrás Eso era lo que significaba También señalan Que el equipo Que se instala En los vehículos Para que funcione El LP No es el adecuado En la mayoría de los casos Y producen escapes Que pueden generar incendios Y explosiones En determinados escenarios Puntualizó Industria y comercio Ya finalmente Dice Reveló Que el cincuenta y seis por ciento De los vehículos Del transporte De pasajeros Usa GLP Como consecuencia De la disparidad De la relación Precio-rendimiento En perjuicio Del combustible líquido Ya que Se permitió Que se desarrollara Al margen De toda regulación Además De que se auspicio La creación De un mercado Ficticio Que recibe Un subsidio Dirigido originalmente Al uso doméstico Y que además No paga impuestos Que es algo muy importante La resolución indica Que el gobierno Está respondiendo A este Este crítico escenario De operación Ancestral Para lograr regularizar Las redes De estaciones De combustibles Especialmente Las de GLP Que son las que requieren Mayor cuidado En su funcionamiento Dicho de una manera breve Por mucho que hayan Pataleado los grupos De intereses Con el fin de Participar De un mercado De combustibles No va Eso no va Y lo que Debe de ir ahora Es la adecuación De la ley De hidrocarburos Que los carros Que pagan Que utilizan El gas Que es subsidiado Para el uso Doméstico En la casa Y que se benefician Los vehículos De esto De este subsidio Pues que paguen Los impuestos Que corresponden Usted va a echar Gas para su vehículo Pues tiene que Pagarle un precio Y el que va a echar Gas para el doméstico Pues tiene que echarlo A otro precio O sea debe de ser La regla Claro Y que se reglamente De manera general Los vehículos O sea hay mucho vacío De ley aquí Para venir ahora Con su cuento triste De equilibrio mercado De que De que Constitucionalmente De que Toda esa cháchara Que hablaban Los que promovían Esto Que no es más Que cháchara Con el fin De convencer O de presionar Para que se les permita A ellos participar De un mercado Del cual no Hay condiciones Para que se opere En la República Dominicana Porque Simplemente No se cuenta Con la normativa Ni con la Ni con las herramientas De fiscalización Para que mínimamente Se garantice La seguridad De Del consumidor En estos En estos locales Así que Yo creo que ya Con lo dicho Por industria y comercio Queda ya Claro Que ese dinero Invertido en publicidad Lo inviertan Que es ello En niños con cáncer Eh Eh Instituciones benéficas Etcétera Que les den un mejor destino Porque ya Por mucho que es patalén Y eso no va Y eso no es por papiloma Exactamente Wow Y ya le pueden dar Le pueden dar otro Definitivamente 9.33 minutos Vamos a la pausa Y venimos con más Luego de los comerciales Aquí en el ritmo De la mañana Son las 9.35 minutos El ritmo de la mañana Este es 96.5 La mejor excusa Para madrugar Voy a llamar a mi amigo Peguero Porque quiero hacerle una pregunta A José Peguero Que era de los periodistas Que estaba presente En la rueda de prensa Donde luego de que Luis Rubio anunciara Que se suspendía La presentación de los urbanos Ellos aplaudieron Voy a llamar Peguero Imagínate ¿Aplaudiste Peguero? Peguero estaba ahí Y quiero escuchar O que él me cuente Que fue lo que motivó El aplauso La que debió haber sido Una nota triste Para el arte Pues parece que se convirtió En una nota de júbilo Para algunos periodistas Y como Peguero es un Es un periodista amigo Querido aquí en el programa Porque lo vamos a llamar Para preguntarle eso Aquí en el ritmo En la mañana A ver si nos puede poner En contexto el aplauso Sí Buenos días José Peguero ¿Cómo estás hermano? Buen día Buen día hermano mío Un abrazo para ti Y para todos los integrantes De tu hermoso programa Jefferson Dime hermano También al hermano Eduardo Santos Y a la bella Y a la bella Pamela Peguero Ustedes los periodistas Que estaban cubriendo El festival En la sala de prensa Cuando Luis Rubio Que es director de comunicaciones De cervecería Anunciaba La suspensión De la presentación De los urbanos Pues aplaudieron Y se oyeron Hasta voces Que dijeron ¡Muy bien! Entonces A lo que vimos el video A lo que vimos el video No estamos en el contexto De lo que pudo haber pasado Sí Antes De todo este episodio Que condicionó Ese aplauso Dicho sea de paso Yo me lo encontré De mal gusto Bueno Y me lo encontré De mal gusto Y entendía que No era la reacción Idónea Cuando vi el video El domingo Me chocó Y esa fue la primera reacción Que vino Que vino Que vino a mi mente Pero entonces Independientemente De que De que esa fue mi reacción Lo importante Es poder en contexto El hecho Para que la gente Pueda comprender Que fue lo que pasó Y por eso te llamamos A ti que estabas ahí presente Bueno Lo primero Es que por ejemplo Yo llegué Después que se había hecho Se había dicho eso Yo reporté a un video De mi compañera de trabajo En noticias de hienes Que se llama Scarlett Hernández Pero lo que yo Yo condeno el acto Porque yo entiendo Que como lo dije ayer En el programa Tras el escenario Un periodista Debe ser neutral Y ante informaciones Como estas El periodista No debe De alegrarse Ni ponerse triste Y aunque así lo sienta En su corazón No debe expresarlo De la forma En la que hicieron Mis compañeros Entiendo que Se supone que tú Debes de contar El hecho Y tu opinión Reservártela Para otro espacio Claro Y punto Tú no puedes Automáticamente Ahí mismo Dar un aplauso Porque eso denota Como que había Una premeditación Entonces yo entiendo Que si se había Manejado Y en el medio Se había dicho Cosa que no fue Que yo quiero aprovechar También este espacio Para conversarte Es que se me ha dicho Que en el medio Lo que se ha manejado Totalmente Es un tema de ego Y tiene gran parte De verdad El tema de esto De que fue un tema de ego Entonces cuando ya se confirma De que no estarían participando Los periodistas Que estaban ahí Entiendo yo Asumieron Que era una buena noticia Porque se le estaba dando Una lección A los urbanos Por el hecho De que se le había Se le tendría que dar Un escarmiento Por el tema Pero tengo entendido Peguero Para poner en contexto Eso que Hubo un diferendo Realmente Entre Los manejadores De los artistas Hubo una discusión Y algunos ejecutivos De cervecería Y con el mismo Productor Con Pablo Pou Sobre Con Pablo Pou Y también con el señor Callacoa Vargas Lo más sincero posible Porque Porque El público Entienda Que fue lo que Entonces Que hubo Esta diferencia Y que Y que parece Que Los ánimos Se caldearon Y que Lo que hubo Fue un pulso Un pulseo Porque lo que se pedía Era Básicamente Según me cuentan Era lo que se pedía Hemos hecho una inversión Hemos hecho una producción Podemos Nos pueden mover Mover de lugar Si quieren Que los merengueros Abran Etcétera O O si quieren moverlo Un chismas El horario Un chismas tarde Claro Las producciones Tienen muchas veces Sus 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 horarios Muy ajustados Y parece que no querían Repetir la experiencia Del viernes Y por ello La 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 rigidez Con esto de No comenzar Tan temprano Por el tema de que Era una presentación Que incluía muchos visuales Etcétera De la luz Que el día De alguna manera Le estropearía Eso Y al parecer Al parecer no Esa es la versión Que tengo Los Los manejadores Se le dijo A principios de semana Fue Básicamente Cuál ¿Cuál era el horario Que le iba a tocar? Porque se entendía Que el evento Iba a comenzar Como tradicionalmente Siempre comenzaba A las 6 de la tarde No a las 4 de la tarde Sí Bueno Ahí lo que sucedió Fue lo siguiente Yo Estoy O estuve Empapado De ambas partes Porque algunos Colegas solamente Se han Hecho eco De Vamos a decirlo así De la versión Que dio la cervecería Nacional Dominicana Pero ciertamente Hubo un pulseo Y hubo Vamos a decirlo así Un momento De un maltrato Porque fue al mayor El primero Que se le dijo Que no iba a actuar Y se le dijo De una manera Que no fue De una forma adecuada Porque se le estaba diciendo Primero Que subiera Que subiera Al escenario Y ellos Sostenían la tesis Como ya tú indicas De que no había Suficiente público Etcétera Y estaban pidiendo eso Y además también De que como ya El mayor había cedido El viernes Que no era por su culpa Sino porque Ozuna Había terminado tarde De sus ensayos No pudo iniciar A la hora Que le correspondía El mayor Porque todavía Ozuna Y otros urbanos También estaban Haciendo chequeos De sonido ¿Qué sucede? Que cuando ya Lo cual demuestra La improvisación En la producción Claro Un error De este señor De Pablo Pou Que también tenía Mucha presión Con él Porque otros artistas Le habían amenazado Según tengo entendido Como es el caso De Ricky Iglesias Que él venía Al festival Presidentes Pero que desde Que él Tenía que actuar A la hora Que le correspondía Y de no ser así Iban a tener problemas Porque Ese fue el acuerdo Al que ellos llegaron Y el cual Me parece Correcto Claro Y le puso eso Como una condición Y tenía esa presión Arriba Bueno En el caso Como él sabía Que tenía Esa presión No podía Retrasar la cartelera Entonces se decidió En ese momento De que no actuara El mayor Cuando llega el domingo Se le redujo El tiempo Para sus presentaciones Tenían previsto Que lo hicieran Durante 30 minutos Cada uno Se lo encontraron Mucho Y luego le dijeron Que eran 20 minutos Y de 20 minutos Según tengo entendido Y ojalá La cervecería nacional Siquiera pueda O el productor Quiera aclarar esto Después se le dijo Que si no subían Se iba a hacer En 10 minutos Y inmediatamente Se le dijo al mayor Bueno Usted no va Y los otros dos En solidaridad Con el mayor Los otros Los otros dos managers Cuando vieron Que se le habló De malas maneras Tanto Callacoa Como El señor Pablo Pou Al mayor Entendieron Que era una ofensa Hacia su Hacia su género Y entonces Lo que hicieron Fue que dijeron No, pero si Le hicieron eso al mayor También me lo van a hacer a mí Mozart quería actuar Según no tengo entendido Pero luego Retrocedió Porque si él actuaba Lo iban a ver Como el traidor Del género Y hoy todos Esos que están ahí Proponando Y promocionando la unidad Y van a decir Míralo ahí Ese fue el único Que cantó Ese fue el único Que se atrevió A hacerlo Y lo iban a condenar Entonces Por X razón Tuvieron que unirse Para que el que subiera allí Como obviamente ya Había una situación De malestar Entonces tuvieron Que unirse Ante eso Lo que yo veo mal Es que luego Tengo que se tomara la decisión De que ellos no iban a participar Finalmente Entonces la cervecería Después que pone A una persona Que me merece Todo el respeto Todo el mundo Como lo es Luis Rubio A dar una noticia De que no iban a participar Entonces se Termina doblando El pulso Y lo ponen A ellos Entonces A que interpreten Su tema Pero al final Ok Lo pusieron al final Pero no obstante a eso La misma marca Termina degradándolos Porque si ya no querían Que participaran Pues entonces ya no Le dejen participar Porque termina degradándolos Cuando coloca un tweet Donde dice Que es el O sea Le bajó la categoría Le dijeron Miren El cierre oficial Fue hasta aquí Y tú que estabas ahí presente Viste que se lanzaron Los fuegos artificiales Y que incluso Se cerró Con Ricky Martin Se cerró Y se despidió Y nos vemos el año que viene Y nos vemos el año que viene Gracias Y todo Se agradeció Se duraron como 10 minutos Lanzando fuegos artificiales O sea ¿Qué te quiere decir esto? Que lo que ellos buscaban En algún momento Es decir Miren Le doblamos el pulso A la cervecería Y cerramos el festival Se le derrumbó Cuando la marca Pone un tweet Donde dice Que es el Asperpario Y ese es el manejo Que se le ha dado En todos los medios Porque esa es la línea Entonces quedaron Moralmente degradados Y si hubiesen sido Como lo que yo digo Y lo que tú Escuchaste Que tú comentaste temprano Me merece Todo el respeto Tanto Carlos Bautista Como el mismo también Santiago Matías Pero yo entiendo Que quienes manejan La carrera De esos artistas urbanos Si quieren ir más allá Del canal de la mona Deben tener personas Que sepan Consensuar Y que en momentos Como ese Sepan tomar La decisión Correcta Con esto Con esto no quiero decir Que no defiendan A sus representantes Pero que sepan Hacerlo De tal manera Que no se vea Como Que no sea una rabieta Que no sea una rabieta Porque el mismo Santiago Matías Publicó Un mensaje Que todo el que lo publicó Decía Oye Se extralimitó Con todo lo que dijo Un mensaje Que después borró A mí me parece Excesivo también Entonces cuando tú Dices eso Que es lo que yo digo Santiago Lo quiero y lo respeto Pero cuando tú Desafías de esa manera Tú también tienes Que tenerlo Para sostener Lo que tú dices Entonces tú Entonces desafías De esa manera Y después tú Se envías A Melvin Que es nuestro amigo También A pedir perdón En una rueda de prensa Eso fue Terriblemente humillante O sea Además de que Le dicen Luego después Que no hace el party Los ponen a pedir Disculpas Durante los periodistas Que se estaban Burlando De que ya no estaban Sí Sí O sea Fue una serie De episodios Y quiere que te diga algo Lo decía más temprano Yo o sea Yo no 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 estuve presente Pero sí vi Todo lo que pasó Por la red Y me comentaron Lo que había pasado Y lo del Lo del malestar Con el horario Tenía una semana Y tenía una semana Discutiéndose Y conversando Con Con amigos Yo les decía Que es muy Chulo Tener un escenario Como el del festival Porque es el evento Más grande Que se realiza En la República Dominicana Y cuidados en el Caribe De su categoría Y estar ahí Es un privilegio Para cualquier persona Por lo que representa Como reto profesional Tú cantar en un evento En un evento Como ese Tú como artista Te creces Definitivamente Cuando Cuando se te da Esa Esa oportunidad No estoy hablando De oportunidad Como favor Sino como Cuando se presenta El El momento Y Pero Hay que improvisar Menos Y hay que poner Más sobre el papel Yo entiendo Que a veces Yo entiendo Que a veces Aquí todos Sufrimos de un vicio De manera colectiva En República Dominicana Y creo que Es el paternalismo Que heredamos La mentalidad Trujillista Tenemos 10 millones De Trujillos Aquí todo el mundo Entiende Que le de Que La acción De alguien Favoreciéndote Con algo Es un Favoreciéndote No Dándote Llámalo como tú quieras Favorecerte Oportunidad Whatever Es un regalo Y cuando Salvecería Contrató a esos artistas No los contrató Por hacerle un favor Sino que los contrató Porque entendían Que tenían Y yo entiendo igual Que tenían Un arraigo En el público Que los podría Los podría Hacerse mover A pagar por una boleta Para existir a un evento Y verlos Actuar Que creo que La razón principal Por la que el viernes Fue el día Que más gente fue Esencialmente Fue porque Había una combinación Esencialmente De artistas urbanos Locales y extranjeros Me estoy mintiendo Entonces El razonamiento El razonamiento De ellos Para tomar la decisión Fue basado En el secretario No fue En ayudar A alguien Entonces tú no puedes Como artista Ver que es un favor Que te están haciendo Es un negocio Entonces tú tienes Que poner tus reglas Tú tienes que poner Tus condiciones Tú tienes que poner Entonces hay que dejar De improvisar Hay que hacer menos Improvisado Como yo le decía A ese alguien Y yo es verdad Que es la primera vez Que ustedes se presentan En algún festival Pero ustedes se Ustedes se Se ufanan De decir Que conocen La sequilameca Y a todo el mundo De la industria Fuera de la República Dominicana Los que no sepan Pregúntenlo Claro Porque el artista dominicano Tiene el derecho A exigir El mismo trato Que le dan A uno de fuera Claro No Eso es lo que pasa Por ejemplo Es un favor De cervecería Porque se dice Bendecido Ay En cervecería Me ha contado Soy bendecido Sí Muy bien Bendecido Pero no que te contraten Para maltratarte Claro Y con eso Yo entiendo Que a veces También Hay Vamos a decirlo así Gerentes Que se Y personas Que se Tralimitan En sus funciones Y uno que ha visto Tantas Tantos gerentes Pasar Sabe que todos Esos son cargos Pasajeros Y a veces También Tienen que Saberse Manejar Porque Porque son Casos pasajeros Y a veces La gente Te sigue Ayer Era Raúl León Oye Callaco Y mañana ¿Quién será? O sea Esos son puestos Que no le corresponden A A A A la persona A la persona No, no, no Sino Eso es Al que esté De momento Y el que Puede hacer El trabajo Y eso Tienen que Tenerlo bien Claro Todas las personas Que toman Decisiones Importantes Aquí Dentro De Dentro De Las Empresas Que vamos A decirlo Así Tienen Mayor Peso Pero otra Cosa que yo Quería apuntarte Antes que termine Nuestra llamada Es que también Siento mucha vergüenza Por varios aspectos Ya como periodista Primero Hay que revisar A la A Los medios Tienen que Revisar a las personas Que están enviando A que hagan su trabajo Son más fanáticos Que periodistas Porque son Terriblemente fanáticos Si no es posible Que en medio de una rueda De prensa Cuando aparezca Un J Balvin Las mujeres Y hombres También Le estén brincando Arriba A los artistas Señores Por Dios Que es eso O sea Donde está El respeto Por su profesión Como es posible También que gente Que no sea Que no sea Periodista Ni tenga medio Ni esté ejerciendo Ninguna clase de trabajo Y hace cinco años Que no actualiza Su página La cervecería Nacional Dominicana Le preste Una acreditación Para que vayan Allí Solamente A comer Y a beber Como puros cerdos No es posible No Eso es vergonzoso De verdad que sí Te voy a decir algo Hace poco El amigo Bolívar Valera Estuvo En el Fuego inaugural De la NBA Y Un amigo Le escribió Le dijo Mira Boli Cómprame el Jersey de Cleveland Y mira Esto consigo Todos los jugadores Me lo firme Y cuando a ti Te acreditan Como prensa Cualquier evento Deportivo Artístico Está terminantemente Prohibido Pedirle fotos Personales Autógrafos Claro Tú tienes que apegarte A tu rol De profesional Si no Te sacan Y te cancelan La acreditación Te lo Te lo dice Por escrito O puedes hacerlo Pero claro Entonces No sea grupi O sea Los dueños Del evento Te hacen ceñirte A tu rol De profesional Porque al final El periodista No deja de ser humano No deja de ser fanático Y muchas veces Le puedes olvidar Hasta que coño Estoy aquí cumpliendo Con un trabajo Pero para que no se te olvide Este el dueño Del evento Y te lo pone claro Cero fotos personales Cero fotos personales Nada de eso Aquí Tienes dos minutos Con el Con el Con el artista Si es el artista O con el Baine Y ahí tú puedes Preguntarlo En dos minutos O en uno O en treinta segundos Interrumpiendo Tú sabes lo que es Eso Vende interrumpiendo Una participación Con Luis Guerra Para tirarse una foto Dios mío Y que es esto Entonces Eso se viene diciendo Hace mucho Peguero Y eso es culpa De ustedes mismos Como gremio Me refiero Como gremio profesional Que Son muy laxos A veces Nada Peguero Gracias Yo quería que tú aclararas Más o menos Cual fue el contexto Ya quedó claro ahí De cómo se dio este aplauso Y bueno Yo gracias a Dios Que No me sorprende Tu actitud Porque conozco Tu verticalidad Y qué bueno Que tú no fuiste De lo que aplaudiste Porque de verdad Que pensaba Que estabas ahí Que habías aplaudido Y me sentía Molesto contigo No, no, no Lo que sí Yo oí una voz Eso está muy bien Oye, qué vaina Te pasaste Peguero Va y cuídate Peguero Hablamos Ya tú sabes Cuídate Dios mío Gracias José Peguero Peguero mío Sí, sí, sí Qué personaje Ya venimos Y salimos en la mañana Son las 9.57 minutos Es el ritmo de la mañana Es que 96.5 La mejor excusa Para madrugar Y bueno Esta jeva Ha tenido problemas Por esta canción De Se la han comido viva El mundo Y su Perfección Y su correctismo Político Tiene harto Se mandaron a cambiar La letra En un sitio En Televisión Española Se presentó En En la Operación Triunfo En una de las galas Creo que la segunda La segunda El segundo programa O el tercero Ella estaba de jueza Invitada Y el canal Hizo cambiar las letras Bueno, sí Porque a mí me gustan mayores Que no me quepen La boca una vaina Así que dice Y ese verso Lo tuvo que cambiar Pero yo no la canto así La canción Porque realmente A mí no me gustan mayores A mí me gustan menores Pero que tengan su cédula Claro, claro Pero después Todo lo que dice la canción Después todo lo que dice la canción Pero al revés De hecho yo a veces La escribo así La canto A mí me gustan menores A mí me gustan menores Con su cédula en mano Sí, sí, sí De verdad no tengo temperamento Para bregar con este vieja No, no, no lo tengo ¿Quiénes son más cariñosos? ¿Los viejos o los jóvenes? Yo creo que el viejo El viejo es cariñoso Porque siente que Por su condición No, que le están haciendo un favor Ay, sí Siente el Asumo Por lo que he conversado con amigos Que salen con mujeres mucho más jóvenes Y con hombres también Mucho más jóvenes que ellos Particularmente A mí me gusta la gente Me gustan las relaciones Con personas jóvenes Porque hay algo que yo odio ¿Quién? Es que hay una edad En la que uno empieza a añorar Cosas del pasado Sí Y esa maldita añoradera Para mí es patético Tú sabes, yo lo odio, ¿verdad? Yo sé, yo sé, yo sé Que es hablar de que Cuando yo era joven La cosa era mejor Y cuando yo era joven Y que esta gente de ahora No, acepta pura y simplemente Que el tiempo tuyo pasó Usted está viejo, hermano O sea, ya Y adapta y acepta Adáptate y acepta Lo que está pasando ahora Entonces ¿Qué es lo que me gusta? La gente joven Siempre es aventurera Tiene deseo de descubrir Y conocer más Yo soy así también Te pregunto a ustedes como yo Yo no soy tan apegado A A los convencionalismos Ni Ni a Ni a la época mía La vida era mejor No, eso es mentira Y hoy tu viejo forzado En dicoteca Cuando yo tenía 22 años Fue cuando yo empecé a salir Para la calle Yo no salía O sea Por múltiples razones Y leí En un El tweet De alguien Que escribió En La revista No fue la revista No fue En la página QWERTY.com Él Escribía Sobre este pana que decía Este tweet se hizo viral Que mis 31 Son los 13 De esta generación Porque hay muchas cosas Que tal vez Por la razón que fuere Yo no viví Ni a los 13 Ni a los 17 Ni a los 21 Y ya cuando tú maduras Si tú empiezas a ver La vida distinto Tú empiezas a decir Coño Pero yo no voy a haber Hecho tal cosa Antes de que se vea ridículo Déjame hacerlo Por ejemplo Yo no fui a los 13 A Disney Ni a los 17 Yo quiero ir a Disney Claro Evadido Porque en el 37 O cuando Casi cumpliendo 38 No era Disney Claro que sí Pero tú con una gente Vieja Aburrida Al lado Que lo que quiere Estás sentado Durmiendo Durmiendo Que no pongas a mirar mucho A ver Le hinchan los pies Exactamente Tú no puedes ir Ahí compro el Scooby Y una mejita así Y buscando baño A cada rato Móntate tú Móntate tú Yo te espero aquí Claro Cada quien tiene su cada cual O sea Así como le gustan a Becky G Le gustan mayores También existe lo contrario Entonces cada quien Tiene su cada cual Cada quien sabe Por qué le gusta una persona A mí no me gustan Los viejos Puro y simplemente Que los cuiden Sus abuelas Su mamá Los geriátricos No me gustan Los viejos Yo como Eduardo Yo he visto viejos Forzados Sí viejos forzados Yo he visto viejos A las 11.30 Botezando en discoteca Y la carajita Ativa Y esto se me da una pena Porque se ven tan ridículas Eduardo y dice Mandan así por aquí Que Roberto Santaya Que él ganó la apuesta Y que ustedes Apotaron algo El domingo Ah yo no me acuerdo O sea yo estaba sobado Tienen que escribirme Yo fui testigo Si no Si si yo sé Yo sé Pero no me acuerdo Esto no va a terminar bien Mi compadre Un abrazo Y que fue lo que apotamos Que no me acuerdo Él te escribe ahora Él te escribe ahora Se cae tu celular Que te vayan escribiendo Te da el rato Entonces Nada Me encanta la canción De Becky G Y Pero más te encanta Más te encanta Cambiarle la letra Yo le cambio la letra Sí Le cambio la letra Pero en el caso En el caso de De Pamela Por ejemplo Que le gusta Abragar con viejo No a mi no me gusta Abragar con viejo Mi esposo no es ningún viejo Tiene 37 años 37 no 32 años recién cumplidos Yo soy más viejo 32 y claro ¿Cuándo 34? 32 Pero ya hace dato No el otro día lo cumplió Ahora En los 2000 se decía Los 40 son los nuevos 30 Sí Es verdad Sí Es un argumento de viejo Sí Para las mujeres Los 40 son los nuevos 20 Tú ves las mujeres mi amor Sí Mira yo estaba Y hay mujeres que se ven súper bien Los 40 Yo estaba en una clase Operaísima No Tú sabes que Las banderas son mensuales Y las del Caribe Y yo estaba en una clase Con un señor Que se ve que tiene Mínimo 45 Pero andaba con unos Pumas y medio Uno Uno Unos jeans apretaditos Roto Un ploche apretadito Y todas las mujeres Se burlaban de la A mi me da pena Eso es que me da pena Se ven ridículos Porque las mujeres Todavía dicen que no Lo que pasa es que También en estas sociedades Que son de mentes cuadradas Es difícil también Tu vivir tu individualidad Plenamente Pero hay un código De mentes según tu edad Entiendo yo Pero ¿Quién establece el código? Eso es bueno La sociedad Es que Sí Pero Entonces me está dando La razón a mí Sí Pero yo no estoy Defendiendo la razón En sociedades de mentes cuadradas Como esta Es que eso se cumple así Yo no estoy defendiendo Porque yo he visto Yo he visto Yo he visto cosas Bueno Tú has ido a Miami ¿Verdad? Sí Pero el tipo iba forzado Con poloche de brillo Y de todo iba Sí Pero Esa es su elección Es verdad Por lo menos Tenía una buena combinación Malo es cuando tú Tienes un pantalón Esa es su elección Entonces el punto El punto es que Esa es su elección Eso es verdad Y él quiere hacerlo Si eso le da vida Lo hace sentir pleno Le da Lo hace sentir Vivo Vivo Diferente Lo hace sentirse realizado Esa es su elección Eso es así Entonces Yo igual O sea Yo estoy diciendo Yo respeto Digamos que Usted A los 40 años Ya empiece a mirar Más para la iglesia Que para la discoteca Porque usted entiende Que tiene que empezar A pagar todas las facturas De todos los pecados Que usted ha vivido A los 60 Tú se vas a poner Tu chore Albert Como me lo pongo igual Así mismo Como debe ser Mira Es que yo hace mucho tiempo Y eso Lo aprendí Luego de Ganar en mi mente La batalla Los convencionalismos sociales Yo dije Yo voy a hacer Lo que yo quiera Yo tengo un espejo En mi casa Si me siento bien Cuando me veo en el espejo No me importa La opinión de los demás Porque la opinión La opinión más importante Que existe Y que debe de existir Es la que tú tienes De ti mismo Claro Porque andamos buscando Validación a través De las otras personas Y nos pasamos la vida Intentando tener contenta Mucha gente Y en ese proceso Fracasamos Y no olvidamos De vivir Y no vivimos Y no somos felices Y la felicidad Consiste en aceptar Lo que tú no puedes cambiar Si tú eres negro Acéptate como negro Que no lo vas a cambiar Si te gustan los hombres Acepta que tú eres gay Y que te amas siendo gay Porque eso tú no lo vas a cambiar Lo que tú sí puedes cambiar Son aquellas cosas Que de verdad puedes cambiar ¿Cómo qué? Ser pobre Y no aceptar Que la pobreza Es un designio Un destino Y trabajar Para que tu vida cambie Pero No puedes intentar Hacer feliz a todo el mundo Porque vas a fracasar Entonces En el caso De 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 los hombres Que les gustan las mujeres Jóvenes Y que saben que Llega un punto Donde Más quieren a tu bolsillo Que lo que te quieren a ti Si tú aceptas Que ellas están contigo Por lo que tú le puedes dar Materialmente Y eso te compensa Lo que tú deseas Que es estar con ellas No necesariamente Que te amen Porque tú eres No hay problema Tú eres feliz Al final Al final Es que tú aceptes Eso Tal cual como es En aceptar Es que esté el secreto De la felicidad Por ejemplo Yo choqué el carro Yo no puedo cambiar Que lo choqué Ni te quedaste llorando En tu casa Yo acepto Que choqué esa vaina Yo lo que tengo Es que resolver Arreglarlo Mete mano Ya Mete mano No me voy a hacer Tengo una pedra Yo ahora Ya no pasó nada Fue un daño material Cambió una goma Cambió una punta de eje Y ya a fin de la historia No pasó más nada de ahí Entonces Eso Los reparables No Si tienes solución ¿Para qué te complica? Entonces lo que no se puede reparar Y si no tienes solución ¿Para qué te complica? ¿Para qué te complica? Entonces Eso es ley de vida Nos vemos mañana A las 6 en punto Aquí en esta 96.5 Cuídense mucho Bye 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 Y sean felices Como Becky Bye Cuídense mucho